Habla suficiente que trabajar, no importan los años cuando hay amistad. Con un, dos, tres, aquí estamos con usted otra vez, y ofrecemos un concurso alegre destinado a probar su ingenio. Por favor, arrinconios en tu mal humor, y transformes en un juguete su televisión. Un, dos, tres, le rogamos necesidad de misión, ya que Francia se levantará el telón. ¡Vamos con un, dos, tres! Al principio sólo existía la oscuridad. Luego, hice nacer la luz. Luego el mar y la tierra, los peces y las aves, y por último, el hombre. El hombre fue creación mía, pero tras morder la manzana tuvo frío y vergüenza, y fue él quien inventó la moda. Como comprenderán, a mí no se me hubiese ocurrido nunca tamaña tontería. Eso no se le ocurre... ni a mí. Un, dos, tres, presenta en exclusiva, mil siglos de moda. Iniciamos este desfile con la moda paraíso, basada en hojas de diferentes tamaños, jugando siempre con la gama de los verdes. Para el hombre, lo más aconsejable es una pequeña hoja de higuera, sobre todo cuando no se tienen muchos higos que ocultar. Para ellas, coquetas hojas de parra en el verano, y en el otoño, hojas de palmera de corte chanel. Posteriormente, la prehistoria trajo de la mano la línea cromañón, ideal para la caza del mamut. Se presenta en piel de oso de las cavernas, y lleva como gracioso complemento, unas prácticas porras para machacar cualquier cráneo, hasta convertirlo en fósil. Unos cuantos siglos después, triunfó nuestra colección Egipto, rica en joyas, maquillajes y peinados, con unos modelos que eran... para morirse. Durante esa temporada, las vendas para momies se llevaron en algodón color hueso. He aquí los modelos Cuo Vadis Romanorum, una línea fuerte y barnil, que logró imponerse en todo el mundo. Aunque también se llevaron atrevidos modelos para vestales, hechos en pura seda virgen. Aunque con la caída del imperio, hasta la seda perdió su virginidad. Al irrumpir una moda bárbara, no indicada para saqueos y violaciones. A tanta barbaridad, le siguió la moda baja y alta edad media, donde triunfó la línea Ebaset. Los atuendos se complementaron con ingeniosos cinturones de castidad. No obstante, las demás podían adquirir un doble juego de llaves. También, en esa época, surgió algo revolucionario para la mujer. El cruzado. El auténtico cruzado mágico. Poco después, le tocó el turno a la línea Descubrimiento, muy apropiada para hacer el indio. Llena de color, atrevida, sugerente, libre. Hubo libertad en los escotes, en las piernas, en los bustos. Pero para frenar tanta libertad, he aquí, y de la misma época, elegantes y sobrias túnicas de miembros de la Santa Inquisición, que se complementaban con pins de la campaña España, una leyenda negra a tu alcance. Admiremos también capirotes y ropones de arpillera, muy frescos y adecuados para brujas y judíos, ya que en las hogueras les permitía arder con más brillantez. Después de una época oscura, el sol nació en Francia. He aquí una pareja que impuso la moda, el rey Sol y María Antonieta, luciendo modelos, ilustración. Una moda deliciosa, exquisita y sobre todo revolucionaria, hasta el punto que por ella muchos perdieron la cabeza. A partir de la revolución, todo se revolucionó, y rápidamente se fueron sucediendo el romanticismo, la belle époque, los felices veinte, los tristes treinta, las duras dictaduras, chalecos y flores, milifaldas, marxifaldas, pelos tiesos, pelos lacios, jipis, yupis, la moda evolucionó y evolucionó, cada vez más deprisa, hasta desembocar en un maravilloso ¡Viste como quieras! Pero, ¿qué nos depara el futuro? ¿Trajes espaciales? ¿De nuevo uniformes? ¿Severas austeridades? ¿O alegres despelotes? Alberto Einstein, a quien se le debe en parte la bomba atómica, dijo que no sabía qué armas se iban a utilizar en la Tercera Guerra Mundial, pero en la cuarta, no le cabía ninguna duda, los humanos usarían arcos, flechas y piedras. Como final de este desfile, 1, 2, 3 presenta, en primicia mundial, la moda del siglo XXI. ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Qué bonito, qué bonito! qué bonito qué bonito efectivamente muy buenas noches queridos amigos también he querido sumarme a esta fiesta entorno a la moda tosiendo este magnífico traje esta maravillosa camisa confeccionados en sandro con esta maravillosa corbata que es de pascual y michele está inspirada no soy diferente halloween pero es como un pumpkin si es como la rupertas pumpkin es como la calabaza divertidísima los zapatos son de milán evidentemente en la ropa interior de hilo de escocia y bueno la verdad es que estoy perfectamente bien acompañado por mí y a mis encantadoras zapatas que hoy lucen modelos exclusivos de vittorio y luquino todos están guapos y nosotras echas unos borros pero si parecemos las hermanas gemelas de king con ay pero 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 cierto día vi a raquel welch en una película ella vestía tal que ustedes y le sentaban las pieles la mar de bien si guapa pero es que raquel welch está muy operada pero si tiene operadas todas las pestañas momento todas esas también están muy operadas un momento y miriam operada también que yo estoy operada pero de qué hija menos del cerebro de todo lo demás guapa pero no se acordáis que antes de operarse cuando iba por la calle miriam la confundían con juan tamarín pero pero no digáis tonterías hombre no digáis tonterías y don jordi otro tanto operado yo operadísimo todo lo que se le ve por aquí es una prótesis todo esto lo lleva así mi corado pero si antes era delgadito delgadito pero vamos a ver qué interés puedo tener yo en romper una imagen esbelta díganme pues por lo del baile o es que no es cierto que a usted le gusta bailar agarrao bueno sí a mí me gusta más el fox y el swing y los boleros que no los ritmos modernos y el bacalao lo veis lo veis le gusta bailar agarrao lo ha dicho bueno 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 pero eso que tiene que ver con la prótesis abdominal pues por el disimule hija pero qué disimulo hija mía que al arrimarse la prótesis pone distancia y disimula la tristeza de ciertas menudencias pero cómo se les ocurre a usted y decir tamaña tontería tamaña tontería no es ninguna tontería pero no es que no estoy asegurando pero tú crees que en ti dice eso bueno bueno llevarnos bien, ¿eh? Aquí lo importante es que no se pasa de moda ni lo del TP, ni luego presentar a las parejas concursantes. Así que, bueno, ustedes ya como si estuviéramos en familia, saben que ya que tienen que comprar esta revista. Esta que está aquí es la que concursa esta semana con nosotros. Que tienen que estar muy atentos y muy atentas a todas las chifras que yo les vaya comunicando, TPTando. Que al final ustedes si tienen la combinación afortunada llaman a este número de teléfono. ¿Vale? Bueno, pues llaman a este número de teléfono antes de las 12 de la noche de cada domingo y que tengan mucho, mucho, mucha suerte. Luego les seguiré comentando otras cosas y ahora vamos a dar paso a los concursantes. María, por favor, preséntanos a esa primera pareja. Está de moda en el 1, 2, 3 que mi pareja siempre pasan a ser los campeones. Pues estoy segura que Clara y Fernando seguirán esa misma tendencia. Ellos son amigos y compañeros y vienen de Madrid. Marta, tu turno, por favor. Pues, lo que siempre está de moda es la simpatía. Y en eso, seguro, 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 que Francesc y Olga se llevan el primer premio. Son amigos y residentes en Barcelona. ¡Qué total! Carolina, tu turno. Ay, pues mira, la temporada pasada se llevó mucho, mucho, que los campeones permanecieran seis o más semanas en el programa. Por eso estoy segura que Pili y Miki y pondrán de nuevo esa moda. Les recuerdo que sus novios vienen de Cádiz y esta es su segunda semana en el programa. Y ahora, mi encantadora y elegantísima Miriam, ponga usted de moda una cantidad en la máquina inferior a 500 pesetas. Pues mira, no, no. Yo creo que como está de moda todo y hoy creo que va a estar de moda la suerte y mucho más de moda la sinceridad de mi querida máquina y de mi querida cifra. ¡Mua! 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 Y para todos vosotros para que animéis un gordo y grande para que salga la cifra más gorda, ¿vale? Venga, todos gritando fuerte el número más alto del mundo. ¡Vamos! Por favor. A ver si le doy con el ocho en la tercera y en la... ¡No, no, 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 no! ¡Casi, casi! ¿Qué decíais? ¿Qué decíais? ¡Ya, ya, ya! ¡510 pesetas! ¡Toma ya! Bueno, por dos suretes no vamos a discutir y vamos a multiplicar las respuestas acertadas de nuestras parejas por esas 510 pesetas, por cierto. Clara, si el 1, 2, 3 fuese la mili y tú fueses un soldado, nos han dicho que tendrías un problema, como mínimo, ¿no es así? Sí, porque he estado a punto de acertar hasta hace muy poquito. O sea, que querías fugarte. Quería fugarte, pero no he manejado. Fernando, sin embargo, tú estás mucho más tranquilo. Bueno, la tranquilidad por dentro. Lo que ocurre es que me han regalado un amuleto chino de la buena suerte. Me han dicho que con eso ya está bien. ¡Ya está bien! ¡Ay, hombre, es que parece un top móvil! ¡Qué modelazo! ¿Quién me ha dicho de topo? ¿De castor? ¡Top móvil! ¡Qué glamour! ¡El glamour! Hay a muchas mujeres, sobre todo desde las campañas feministas, que rechazan el piropo. Pero tampoco hay que exagerar, porque no está mal que le echen aún no flores. Y ustedes se encargarán de buscar soluciones cuando nos digan por 510 pesetas lugares donde pueden encontrarse o colocarse flores. Como, por ejemplo, un florero. Un, dos, tres, responda otra vez. Un florero. Un florero. Un parque público. Un parque público. Una maceta. Una maceta. ¿Un jardín? Un jardín. Un tarro de cristal. De cristal. El ojal de una chaqueta. El ojal de una chaqueta. Un tarro de barro. Un tarro de barro. Escuchemos la voz de los super de Rochones. No aceptamos tarro de plástico, ya que tarro es únicamente un recipiente de vidrio o porcelana. Bueno, pues hasta ese tarro que casi ocasiona un catarro hubo un aluvión, eso sí, de respuestas. ¿Cuántas? Pues, pues, bastante bien porque habéis empezado con un número súper mágico que es el 7. 7 respuestas. Un total de 3.590 pesetas. Estamos ya con nuestra pareja número 2. Por cierto, Olga, nos han dicho que tus compañeros tienen un pequeño problema de fe con respecto a ti. ¿Por qué? Compañeros y compañeras, claro. Porque no se acababan de creer que venían 1, 2, 3. Pero bueno, yo tampoco al principio, o sea que... Es ella. Ella, ella, es ella. Francesc, tú también pareces muy tranquilo, prácticamente como Fernando. Has hecho algo especial para conseguirlo, algún amuleto chino, yoga... Que va, que va, estoy súper nervioso, ¿eh? Estás súper nervioso. Lo que pasa que... ¡Vale, estás! Desde el viernes pasado que vi el programa ha empezado Martílez y ya no he parado. Ah, la Valería, la tira, buen consejo. Ay, qué fashion te veo, Jordi, qué guapo. Ay, qué fashion. ¿Qué la vas a en la mandíbula? ¿Qué fashion? ¿Cómo has sido la mandíbula? ¿Qué barbaridad? ¿Qué barbaridad? ¿Qué barbaridad? ¿Esta vez? ¿Qué barbaridad? Escuchen lo que dice un refrán. A la fruta verde y al hombre mal barbado, dales de lado. Bueno, no hay nada que poner a mi barba, que es de concurso. Pagan el favor de decirnos por 510 pesetas nombres de barbas... No, por supuesto. No, no. Nombres de frutas. Nombres de frutas. Como, por ejemplo, la manzana. Un, dos, tres. Responda otra vez. La manzana. ¿La manzana? La naranja. La naranja. La pera. La pera. La cereza. La cereza. El plátano. El plátano. El kiwi. El kiwi. El melocotón. El melocotón. El pomelo. El pomelo. La piña. La piña. La... El plátano. El plátano. La lista la tengo a mano. Ha repetido platano. Claro que usted siguió el consejo de Canarias. Dos mejor que uno. Por cierto, no sé cuál será el patrón de las noches pero el de las mañanas es sandía. ¡Eh! Hasta este instante que... que Macedonia de respuesta. Pues tú te disfruté de nueve respuestas para ellos. Cuatro mil quinientas noventa pesetas. Y estamos ya con nuestra pareja de campeones. Por cierto, Pili, nos han dicho que tu vida pende de un hilo en Cádiz. ¿Pero puedes aclararnos por qué? Porque resulta que la anterior semana nos dijeron que saludáramos y yo con los nervios se me olvidó y me han dicho que como no salude que no aparezca por Cádiz y que me pegan un tiro me cortan el cuello. Sobre todo a una amiga mía que se llama Pachi. ¡Cádiz! ¡Hola! ¿Qué tal? Saludo. O sea, que sea extensivo. Y también nos han dicho que hoy has podido estar aquí gracias a alguien en especial. Miguel, ¿es cierto? Sí, es que tenía un examen de canónico en la facultad y gracias a... ¿De qué? ¡De canónico! ¡Dios mío! Y la profesora se ha portado muy bien y me lo ha aplazado. ¿Te ha dejado el canónico para otro día? Sí. Pues vamos allá. Canónica. Mucha suerte. ¿Aquí no sabes la pesca de moda, Jordi? ¿De qué? ¿Sarcañol? No, el un, dos, tres. ¡La Pregunta TV! ¡Enhorabuena! Enhorabuena porque es la hora buena de la TV Pregunta. Ya saben que pueden conseguir un millón de pesetas si aciertan diez o más respuestas y no les vamos a pedir que dominen todas las lenguas solo que se les entienda claramente cuando nos digan por 510 pesetas nombres de actrices extranjeras que hayan aparecido en televisión como por ejemplo Jane Fonda un, dos, tres, responda otra vez. Jane Fonda. Jane Fonda. Vivian Lake. Vivian Lake. Catherine Hepburn. Catherine Hepburn. Kathleen Turner. Catherine Turner. Andre Hepburn. Audrey Hepburn. Beth Davis. Beth Davis. Ingrid Bergman. Ingrid Bergman. Raquel Welch. Raquel Welch. Grace de Mónaco. Grace Kelly. Sara Montiel. Sara Montiel. La cantidad no se ensancha pues Sara nació en la mancha. Ah, y el campo de Kriptana. Manchega, montañesa. ¿Cuántas respuestas? Pues a falta de una para el infarto millonario del TP. Nueve para ellos. 4.590. ¡Y olé! Nuestra pareja de campeones no ganó el millón de TP pero usted puede empezar a configurar la cifra que le hará ganar ese millón de TP porque ya tenemos las dos primeras cifras de esa tarjeta de participación. Miriam. Ahora mismo te lo digo. Esta de ella. El 0 y el 9. También ustedes. Suerte. Sigue. Vamos a continuar con la tanda de preguntas en unos instantes. Vuelvan con nosotros porque ahora viene la publicidad pero tienen que volver por lo que dijo María porque el 1, 2, 3 está de moda hasta ahora. 1, 2, 3 1, 2, 3 y dentro de un momento volvemos otra vez. Vamos con el 1, 2, 3 Gracias por estar con la boda. Gracias por estar con nosotros en el 1, 2, 3 y vamos a continuar con nuestra tanda de preguntas. Por favor, Marta. Segunda pregunta para nuestra. Hola, Jordi. Tengo aquí los sobres. El número es como un look. Todas están de la mandíbula. Como muy total. Blanca y radiante va la Marta. ¿Lo ven cómo es mejor así en plan lento el blanca y radiante que no en plan bacalao de blanca y radiante va la Marta. Así que atrás son no diamantes. El libro más conocido de Karl Marx se titula El Capital y no hay duda de que la política del siglo XX ha sido capital como es capital que ustedes den muchas respuestas para que se lleven un capital. Así que seguiremos hablando de capitales cuando nos digan por 3.570 pesetas capitales de países de Asia, África y América que no estén sobre la costa. Las capitales. No nos referimos a los países sino a las capitales. Como por ejemplo Nueva Delhi. 1, 2, 3 responda otra vez. Nueva Delhi. Nueva Delhi. Pekín. Pekín. Katmandú. Katmandú. México. México. Kiko. Damasco. 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 Managua. 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 Veamos, veamos qué capital han conseguido en esta su segunda pregunta. 6 igual. Estoy todavía multiplicando que me ha cogido el toro con cuernos y todo. 21.000, no, 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 no. Media docena de respuestas son 6, por lo de antes, 21.420 pesetas, creo que sí. Capicúa, segunda para la segunda. Por favor, Marta. Hoy, ¿has visto, Jordi? Qué monos mis compis de Barcelona. Ah, María, son preciosos. O tus seguintes, ya, ahí ya. Bueno, para contestar a esta pregunta les hacemos tres recomendaciones. No vayan como pisando huevos, como alguien que yo soy y no quiero señalar. Miren por dónde pisan y no den un paso en falso, ya que por 4.590 pesetas deben decirnos toda clase de materiales o de cosas que normalmente se pisan al caminar dentro de un piso o una casa. No se dejen tentar por cucarachas ni por juguetes. Repito, toda clase de materiales o de cosas que normalmente se pisan al caminar dentro de un piso o una casa, como por ejemplo el parquet. Un, dos, tres, responda otra vez. El parquet. El parquet. Un alfiler. Un alfiler. Escuchemos otra vez la voz de los super, de Rochón. Lo sentimos. En una casa se pisa normalmente una moqueta, una alfombra, un solo de grés, etc. Pero no un alfiler. Pedíamos cosas que se pisaran normalmente, no ocasional o accidentalmente. Pero bueno, hasta ese accidente de pisar el alfiler, el pinchazo... Una solamente. Así que se quedan con 4.590 pesetas. Una pareja que está de moda es la pareja campeona. Venga, chicos, que tengáis muchísima, muchísima suerte. Así que, Jordi... Dependiente del paivete. ¿Es en la moda? Les sugerimos que contengan la respiración, esperen a que hayamos leído la pregunta y exploden ustedes con una cascada de respuestas, ya que por exactamente 4.590 pesetas deben decirnos palabras castellanas que describan un ruido fuerte, como por ejemplo, explosión. Un, dos, tres, responda otra vez. Explosión. Explosión. Estruendo. Estruendo. Trueno. Trueno. Chasquido. Chasquido. Relámpago. Relámpago. Muchachos, es una pena. El relámpago no suena. El relámpago tan solo es luz, no es sonido, pero vamos a dar luz y sonido a las respuestas hasta ahora conseguidas por nuestros campeones. Nos órdenes, Estadella. Cuatro respuestas para los campeones. Un total de 18.360 pesetas. Tenemos una pregunta para nuestra pareja número uno. Venga, chicos, y mucha, mucha suerte. Muchas gracias. Ay, me encanta, me encanta su corbata. Verde, que te quiero verte, Lorca. Qué razón tenía. García. Declarar que de las mitades superior de una señora e inferior de una sardina se puede hacer una sirena. Es un chiste muy viejo que verdaderamente podíamos habernos ahorrado, pero es que la carne, y en este caso también el pescado, es débil. Es tan débil como para pedirles por 21.420 pesetas animales fabulosos que no existan ni hayan existido nunca físicamente. Como, por ejemplo, la sirena. Un, dos, tres, responda otra vez. La sirena. La sirena. La esfinge. La esfinge. El centauro. El centauro. El minotauro. El minotauro. El unicornio. El unicornio. El unicornio. El caballo con alas. El caballo con alas. El cíclope. El cíclope. El cíclope. El cíclope. El cíclope. El cíclope. La hiedra. La hiedra. Les emborrachó la sidra. Han dicho hiedra y no hiedra. Sí, eso que se aceptó lo del cíclope. A pesar de que el cíclope es un hombre. Un hombre, eso también es un animal. Y usted se dejó embaucar por el bolero. Quisiera volverme hiedra o el mariachi. Hiedra. Digo, fauna. Dígame usted. Dígame usted centauro. ¿Me puede usted contar cuánto han conseguido nuestra pareja número uno si es tan amable? Soy amabelísima. Muchas gracias. Esta es la última oportunidad para nuestra pareja número dos. Ay, venga chicos, que seáis deportada, de verdad. Ay, de estilo. Sí. Estilo, sí. Después de los visigodos, las generaciones sucesivas de nuestros antepasados tuvieron que cargar con la China de hacer la historia de España. Pasaron hambre, frío, guerras, tiranías, pero sin duda alguna la mayor de las calamidades fue, hasta hace poco, tener que aprenderse en la escuela la lista de los reyes godos. Recordemos a esos héroes escolares y por 4.590 pesetas dígannos nombres de los reyes visigodos de Hispania o España. O por ejemplo, Chindas Vinto, un, dos, tres, responda otra vez. Chindas Vinto. Chindas Vinto. Chindas Vinto. Es comprensible porque en la época de los visigodos, Olga no había nacido, pero la lista era mucho más goda, mucho más abultada. Godan, Godan, gondísima, tanto como un Real Uno, una respuesta para ellos y se quedan con lo mismo, que tienen fijación ya por las 4.590 pesetas. Y vamos a seguir adelante ya con la última oportunidad para nuestros campeones. Ay, venga, chicos, que ya sabéis lo que está de moda, ¿eh? Muchas, muchas semanas tenéis que estar. Seis semanas, qué bonito. Por lo menos. La moda, seis semanas por lo menos, como los plátanos. Esta es la pregunta y atención que con nueve respuestas siguen ustedes de campeones, pero con menos de nueve no. No, emoción, intriga, interés, sispos. Todo el mundo asegura que la trucha es el pescado más fino de la fauna fluvial, junto con el salmón. Pero el salmón, como saben ustedes, pasa temporadas en el agua salada de los océanos. Y allí traba conocimiento con unos colegas que vamos a traer a colación, ya que por 18.360 pesetas deben decirnos peces de aguas marinas. Como, por ejemplo, el salmón. Un, dos, tres, responda otra vez. El salmón. El salmón. El barbo. El barbo. Al barbo, cuando es de mar, salmonete, has de llamar. Marbo, salmonete. Efectivamente, porque habíamos pedido peces de aguas marinas con las salinas que hay en Cádiz, con la de sal que hay en Cádiz. ¿Por cuánto le sale a estos chicos la broma? Pues mira, nada saleroso, algo como bastante así. Porque hay contagio, hay contagio. A todos les encanta el uno, así que también una respuesta para vosotros. Y 18.360 pesetas y nada de campeones, ya. ¡Abur, abur, abur! De todas formas, uno de ustedes puede ya haber ganado un millón de pesetas ahora, si tiene esa tarjeta de participación con esas cifras que Miriam le recuerda ahora. Vamos, 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 vamos. El 0 y el 9, que eran las dos primeras, recuerdan. Y le sigue el 1, el 4, el 9, el 9, el 4 y el 0. Y ahora mismo les presento la revista de la próxima semana para que vayan ya ojeando. Este aquí. Y ahora mismo les comunico de nuevo el número de teléfono al que tienen que llamar si tienen la combinación afortunada, ¿eh? ¿Vale? Antes de las 12 de la noche cada domingo. Y ahora Jordi tiene que como hacer algo extraño. No, algo extraño, no, algo doloroso, como siempre. Es despedir con ese fuerte ¡oh! A nuestros campeones Pili y Miqui, Pili y Miguel, que vuelven a caer. Mientras las chicas desposeen de las bandas a los campeones, síganme porque al paso, como si se tratara del fuego de las damas, vamos a hacer un estirón importante. Un estirón importante con Argentaria. El estirón ya saben ustedes lo que es. Argentaria, bueno, yo se lo recuerdo con mucho gusto todas las semanas. Argentaria es el grupo bancario más importante del país. Y está formado por el Banco Exterior, la Caja Postal, el Banco Hipotecario, el Banco de Crédito Agrícola, el Banco de Crédito Local y otras entidades financieras y de servicios. Y así como Argentaria es algo fiable y algo que ha revolucionado el mundo de la banca en España, también debo decirles, especialmente a las dos parejas que van a enfrentarse en la eliminatoria y posteriormente en la subasta, que hoy tendremos innovaciones en el 1, 2, 3. Innovaciones tan revolucionarias, tan fiables y espero que tan enriquecedoras como Argentaria. Dos revoluciones que se van a producir, bueno ya, luego se lo cuento, pero no pido detalles porque repito, hay dos innovaciones revolucionarias en nuestro programa hoy y a partir de hoy. Pero auténticamente revolucionario también es convertir esta cantidad, un tanto exigua, que me gane a las 5.000 pesetas, de 4.590 pesetas en exactamente 45.900 pesetas, que no está nada mal. Este es el estirón de Argentaria, 45.900 pesetas, y ahora sí, acompáñenme, porque ahora lo que viene es auténticamente glorioso. Es la proclamación de nuestros nuevos campeones, nuestra pareja número 1, Clara y Fernando, con un fuerte aplauso. Clara, Fernando, les esperamos la próxima semana para seguir concursando con nosotros, para seguir jugando con nosotros. Y a nuestra pareja número 2 y a nuestra pareja número 3 les esperamos en la eliminatoria de todos los instantes con Miriam Díaz Aroca y más tarde en la subasta, pero recuérdenlo, mucha atención, hay dos cosas auténticamente revolucionarias en nuestro programa de hoy que ustedes no deben perderse, ni ustedes tampoco, espero y supongo. Hasta dentro de un instante, gracias. 1, 2, 3, 1, 2, 3, dentro de un momento volvemos otra vez. Vamos con el 1, 2, 3. Ahora es el turno de la eliminatoria y aprovechando que el programa de hoy va de moda, vamos a poner en marcha nuestra particular escuela de modelos. Lo primero que te enseñan para ir erguida es pasear muy recta y ponerte un libro encima de la cabeza para mantener la esbeltez. Y en eso consiste la competición de hoy. Nuestros concursantes, ellos y ellas, tendrán que portar el mayor número de libros en la cabeza de un lado a otro de esta estrecha y sinuosa pasarela que lleva a un cajón. Entonces ganará aquella pareja que consiga llevar más libros y que consiga llenar el cajón de libros. Pero claro, ¿cómo? Primero van a empezar ellas, yo silbo, se suben a la plataforma de la pasarela, se ponen todos los libros que queráis encima de la cabeza sin tocarlo con las manos, ni con los dientes, ni con las orejas. Aquí encima. Entonces, atravesáis la pasarela, si os caéis, si os caen los libros, recuperáis posiciones, pero alternáis. Y es el turno de los chicos, de Miguel, y no te veo el nombre y no te puedo decir el nombre. ¿Cómo eres? Francés. Miguel y Francés, ¿de acuerdo? Y es muy fácil, muy sencillo, no vale hacer trampas, por supuesto, y eso sí, muy erguidos y con mucho arte y mucho lujo porque esto es una escuela de modelos muy particular. Y luego haremos el recuento de los libros. ¿Preparados alguna pregunta? ¿Vale? Muchísima suerte, silbo, y empezáis vosotras. A la de una, a la de dos. ¡Animando, vamos! Parece que la pareja B va con mucha más seguridad, siempre manteniendo la barbilla alta, el pecho fuera. ¡Fuera! ¡Bájate, calla! ¡Deja el libro! ¡Déjalo! ¡Déjalo, déjalo! El turno de Crumpers, ¿cómo se comportan ellos de encima de una pasarela? ¡Las manos bajas! ¡Sin tocarlo! ¡No vale tocarlo! ¡Muy bien, venga! ¡No vale tocarlo, deja el libro, venga! Voy a llegar así, Miguel, con un poco de esforzo aquí, perdón, manteniendo el libro, pero va bien. ¡Vamos, Miguel, muy bien! Dos libros que se han puesto con el libro en la cabeza. Ahora es un caidiano, ¿eh? Las manos todavía tienen que corregir, después de la postura. Va un poco así como un contrahecho, pero va bien, no lleva bien. Nunca sobrepasa la mitad de la pasarela. ¡Olga! Olga se remanda las faldas para facilitar el paseo por la pasarela. A ver, ¿cómo vamos? Creo que va con bastante ventaja la pareja. ¡Vamos! Es un nuevo estilo de pasar moda. Estilo... Así, sacando el peso para hacer contrapeso. Así, con la delantera y con la trasera. ¡Ay, nada! ¡Ha llegado! Bueno, ha llegado a otro depurado. Sí, sigue. No vale cogerlo con las manos. ¡Vamos! Es difícil, ¿eh? Yo considero que es difícil porque además, claro, como tiene chepas, la pasarela tiene chepas. ¡Muy bien, gracias! ¡Qué línea! ¡Qué estilo! ¡Qué garbo! ¡Qué paseo! ¡Bravo! ¡Hasta la peseta, vamos! ¡Muy bien! ¡Otro lindo! Esto es un de práctica. Vamos a práctica. ¿Bien? Miguel va contentado en la sofata. Miguel nunca mira al suelo. Él va mirando a los ojos de Carolina, que es la forma que tiene de concentrarse. Miguel mira. Muy importante. Repasa a Mila y nunca mirar al suelo. Tiene que mirar al frente con elemantia. ¿Y cuánto llevan? Olga, si ya remanemos la falda. ¡Ahora de que le molesta más a mí la falda que a ellos! ¡Vamos, Olga, sin miedo, con seguridad! ¡Siéntate modelo de pasarela! ¡Bravo! Camino de top model, Miguel. ¡Vamos! Intentan pasar de cepa a cepa y no caer en el vacío. ¡Vamos, Olga, sin miedo, con él! ¡Eguido, francés! Concéntrate bien en los ojos de maite que te dan fuerza. Así me gusta, francés. ¡Bravo! Aprovechando la carrera final para que no se le caiga lindo. ¡Raca, raca, raca! ¡Vamos ardiendo! ¡Muy bien! ¡Venga, Olga! Es un poco difícil porque yo no tengo... Tengo moño, no se me suscita, moño. ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Estupendamente! ¡Lo llevan perfectamente! ¡Eso es muy difícil, señores! ¡Muy difícil! ¡Vámonos, Olga! ¡Sí, muy bien! ¡Avancha! ¡Con tranquilidad y rotulé! ¡Vamos! 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 ¡Sufi, sufi! ¡Sufi, sufi, sufi, sufi! ¡Sufi, requete, sufi! ¡Vale, vale, vale! ¡Requete, sufi, sufi, sufi! Yo comprendo los halagos y los aplausos y los sirvidos porque ha sido una prueba tremendamente difícil portar tantos libros en el melón de un lado a otro. Pero vamos a contabilizar ahora cuántos libros hay en cada cajón. Lo que pasa es que creo que ha habido ciertas irregularidades en los libros. No en los libros, sino en el trayecto. Si no han caído demasiado bien. Así que yo quiero como un poco preguntar a mis bibliotecarias particulares. Maite, por favor, ¿cuántos libros, digamos, de verdad buenos han recopilado la pareja B? Pues de verdad, de verdad, de verdad, seis. ¡Seis libros para la pareja B! ¡Para Francia y para Olga! ¿Qué os pasa? ¡Lleona buena Olga, Leona Sánchez! Y ahora, Carolina, por favor, te toca el turno de informarme cuántos libros para la pareja A. Bueno, antes de decir los libros que han metido dentro del cajón, creo que hay que hacer una mención especial a Pili porque ha sido la única que los ha llevado en la cabeza y que los ha metido directamente sin utilizar las manos, directamente de la cabeza. ¡Qué poderío! ¡Se ha brillado! ¡Pili, Pili, 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 Pili! ¡Ah, ya está bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Bueno, pues una buena Pili, de verdad, que tengas mucho futuro en esta de la profesión. Y ahora sí, Carolina. Ahora sí, han metido ocho libros. ¡Ocho libros! Podéis abrazaros y saltar. Bueno, pues la pareja se va con nuestras zapatas para descansar y para recuperar y que Pili te enseña a pasar modelos. ¿De acuerdo? Vale, Miki, un aplauso para ellos. ¡Ovejas esto! ¡Rácatán, pum, pum, rácatán, pum, pum! Frases y Olga se van con esta humilde y sencilla presentadora para ganar mucho dinero con la ducha de los millones de Litamin. Y ese aplauso del público que va con nosotros. ¡Seguidme! Sufi, 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 sufi. Divinamente hemos pasado la prueba de las pasarelas con una profesionalidad. Vamos, hemos llegado ya, estamos ya en la ducha de los millones de Litamin, gel de ducha y potimil dos en uno. Bueno, francés, perdóname, es que lo que quería es que me tocas en la piel. Toca. Qué suavidad, qué tersura, qué hidratación. Es piel de querubín, piel de querubín. Y todo, todo, todo gracias a Litamin. Y gracias a Litamin, y gracias también a vuestra rapidez de M&M, mente y movimiento, podéis conseguir hasta 10 millones de pesetas, 10 millones de pesetas, a compartir con la persona que nos escriba desde su casa. Y cojo aire. Y digo, los hidratados y los suaves que están en sus casas, una vez usado el Litamin, como Dios manda, como el gel manda y como el body manda, arrancan la etiqueta trasera de la botella, la pegan en una tarjeta de participación como esta, la ven, la videan bien, bueno, pues la pegan ahí en la etiqueta trasera, o bien, si no tienen tarjeta de participación, en una hoja en blanco con sus datos personales, al apartado de correos 406-28080 de Madrid, y a ganarse muchos, 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 y atención, señor comerciante, ahora es una información solamente para usted. Si en la tarjeta elegida está su nombre o el sello de su establecimiento, Litamin le regala así generosamente un millón de pesetas. Así que mine al Litamin, cuide al Litamin, y ese millón es para usted. Y ahora, y ahora hablando de cartas, pues a por la carta, no te importa, querido querubín francés, te acercas a esa repisa y me acercas a la carta que la tengo ahí bien colocada. Qué bien, cómo se nota la escuela de modelos, con qué gracia, qué movimiento de caderas, eh francés, vamos a ver. No, no, niero, niero, te lo regalo. Es que soy muy generosa, soy muy generosa. A ver quién os he escrito. Tengo el remite, lo sé que tengo el remite, pero yo tengo que extraer aquí la prueba, que es esta etiqueta trasera de Litamin, y tenemos la persona agraciada, que se trata de Pilar Carrabilla, babón, que nos escribe desde Valladolid, Pilar, muchísima suerte, y a por esos 5 millones de pesetas. Y es una hoja en blanco con los datos personales de Pilar, y no hay sello porque no es tarjeta de participación. Repito, señor comerciante, si tiene su sello o su nombre en la tarjeta de participación, un millón de pesetas. ¿He movido los brazos algo, sí o no? Bueno, pues esto me lo guardo, y cada uno a su ducha. Venga, a ducharse, rápidamente. Os cuento, tenéis un minuto y medio para contestar a las preguntas que vais a encontrar en cada una de las botellas diferentes de gel de ducha y body milk que hay en la bañera. Cada pareja de gel y body milk es un litamin, y cada litamin es un millón de pesetas. Si falláis la pregunta, perdéis un millón, pero podéis recuperarlo con otra pregunta, ¿de acuerdo? Pues muchísima suerte cuando yo diga, preparados, ducha, tiempo. Rápidamente, Francesc y Olga, se dirijan a vuestra ducha, preguntar alto y fuerte. No tienen... Búscala que tenga pregunta, mujer. ¿Cuántos ángulos tiene un triángulo? Tres. Tres. ¿Cómo era la mesa de los caballeros del rey Asuro? Redonda. Bien, seguimos a por más. Tenéis ya un litamin que es un millón de pesetas. Capital de Francia. París. Bien. ¿Quién fue el primer presentador de un, dos, tres? Kiko Lethgar. Bien. Otro litamin. Dos millones de pesetas. Y el tiempo avanza y van juntando parejas. Gel y body. ¿En qué museo se encuentran las meninas? En el Museo del Prado. Bien. ¿Cuántos centímetros tienen tres metros? Trescientos. Bien. Vamos, seguimos. Muy bien. Hasta ahora, no hay el trato. ¿Y una? Tres millones. Tres vitamins. Gel de ducha más body meal. Vitamin. Bien. ¿En qué ciudad se encuentra el barrio de Manhattan? Cógete la pregunta. Una. No, tú, no, tú, no. Tú me lo has preguntado. Eso ya solamente. Han preferido no contestar. Pregúntale luego. ¿En qué equipo juega el buitre? En el Real Madrid. Bien, pregunta tú. ¿Has preguntado tú? Le falta una pareja. Tenéis tres millones y... Último premio Nobel Español. También lo gusta hacer. Bien, ahora sí, cuatro millones. En el Ciudad Española se ha celebrado la Expo. En Sevilla. Bien, vamos, vamos, vamos. Ahora va, un poco mejor. Falta una pareja. Tiene seis. Hoy viene el body. Con cuatro millones y... Colores de la bandera española. Rojo y amarillo. Bien. ¿Cuántas caras tiene un dado? Seis. Bien. Bien. Un aplauso muy grande. Estupendo, chicos. Venís para acá, Francesc y Olga. Estupendo. Qué capacidad, qué rapidez, mente y movimiento. Han conseguido... Pa, 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 pa. Seis botellas de vitamín. ¡Seis millones de pesetas! ¡Enhorabuena! Seis millones de pesetas. Claro está. ¡Sufi, sufi, sufi! A repartir con Super Pilar, que se encontrará en Valladolid encantada de la vida, porque tres millones son para ti. ¡Enhorabuena! Señores, por favor, comerciantes, señores en sus casas, los hidratados, manden la etiqueta trasera de la también. El señor comerciante, estampe el señor la tarjeta de participación y un millón para usted. Y luego, muchísima suerte para esto. Abrácense de momento y nosotros nos restituimos hasta dentro de 40.000 años. ¡Chao! ¡Nos vemos! Un, dos, tres. Un, dos, tres. Dentro de un momento volvemos otra vez. Vamos con el Un, dos, tres. Ya han visto ustedes con qué facilidad tanto Pili como Miki o Miguel, como quieran ustedes llamarle, podrían ganarse buenos dineros en el mundo de la moda, porque son auténticos top models con sabiduría, con cultura, llevando libros de arriba y abajo, como lo han demostrado, señores y señores, y como van a demostrar que aquí también podrán llevarse premios importantísimos. Recuerden que ustedes, que han llegado aquí a la subasta, van a ser los destinatarios directos de esas, bueno, de esas dos incorporaciones revolucionarias que vamos a tener en un, dos, tres esta noche y que van a ser el inicio de otras incorporaciones revolucionarias, porque hoy vamos a hablar de la moda. Y la moda no tan solo es evolución, sino también a veces es revolución, como veremos contemplando a lo largo del programa. Algo que siempre está de moda, que lo estuvo y que lo sigue estando, es cocinar con productos gallina blanca. Y eso lo hacen muy bien, muy bien nuestros sufridores que están ya en la cocina de sufridores de gallina blanca con Maite y Carolina. Buenas noches, chicas. Buenas noches, Jordi. Pues sí, como tú has dicho, la gran marca en la moda de la cocina es gallina blanca y sobre todo su producto rey, el caldo de pollo avecren, que ha conseguido superar varias generaciones de moda siendo el protagonista en las cocinas con ese toque mágico que pone en todos sus platos. Así que no lo olviden, ya saben, avecren y no se lo quiten por nada. Y vosotros tampoco, porque seguro que os va a ir de maravilla en esos platos que nos vais a preparar ahora a base de arroz y estofado. Pero antes de que os pongáis en marcha, vamos a ver quiénes estarán con nosotros la próxima semana como sufridores. Y este es el código de barras que nos han enviado, que es de crema de champiñones y quien nos lo envía es María Pilar Calero Ortiz que vive en la calle Estación Nº 6 en Ejea de los Caballeros de Zaragoza. Pues, enhorabuena María Pilar, mucha suerte y nos vemos el próximo viernes. Y ahora Maite, recuérdanos qué es lo que hay que hacer para participar. Pues claro que si esto está chupado, masticado y tragado. Cuando cocinen con cualquiera de los productos de gallina blanca recorten el código de barra y junto a sus datos personales lo envían a gallina blanca con 2-3 sufridores. Apartado de correo 43-080-080-BARCELONA. Y si quieren participar como sufridores en casa lo mismo, recortáis el código de barra, lo metéis en un sobre y ponéis fuera sufridores en casa apartado de correo 43-080-080-BARCELONA. Y recuerden que cada semana pueden ganar uno o dos o tres millones de pesetas, que no está mal. Y hablando de sufridores en casa vamos a ver la ganadora de esta semana nos ha enviado este código de barra que es de sopa de pescadores y la ganadora es Margarita Palomo Zapatero de la calle Jerte, Madrid. Enhorabuena, Margarita. Y ahora muy, pero que muy atenta porque vamos a abrir el sobre del notario. A ver qué suerte tiene. A ver... Esto es la emoción. ¡Un uno! ¡Un millón de pesetas! ¡Un millón! ¡Enhorabuena! Enhorabuena. Y mucha suerte también para nuestros sufridores. ¿Vamos, Maite? Sí, yo me llevo un pastillón que tengo para más veces. ¡Buenas noches, sufridores! Buenas noches, Jordi. Buenas noches, Miriam. Buenas noches, Antonio. Vosotros que venís de Tarragona hace unos instantes nos hablaba Maite de esa sopa de pescadores. Tan buenos platos mediterráneos que hay en Tarragona que además pueden tener ese caldo y ese sabor de gallina blanca. Pero vamos a ver, Antonio, a ti, ¿qué tal se te da ser pinche de cocina de millón? Pues hago lo que puedo. Haces lo que puedes. Y aprendidlo un poco porque vosotros sois novios. Miriam, ¿qué tal se te da a ti ganar buenos premios? Muy bien. ¿Sí? Sí. Fantásticamente bien, ¿verdad? Bueno, pues que tengáis mucha suerte, que sufráis lo mínimo, que cocineis lo máximo y Miguel y Pili ya se ocuparán de que ganéis esos importantes premios, ¿no os parece? Sí. Hoy vamos a hablar de moda con todos los otros y con los cuatro especialmente. Vamos a hablar de moda. La moda, como decíamos, a veces es revolución. Evolución, a veces recuperar de nuevo la moda. Hubo un grupo que, bueno, puso de moda no tan solo un estilo de canción, sino también un look muy especial. Un grupo que hace unos años estuvo muy de moda, vino desde Ibiza y que ahora vuelve a estar de moda, lo volverá a estar, además, a raíz de la publicación de su último disco, del cual han extraído una canción para en primicia presentarla en el 1, 2, 3. Me estoy refiriendo naturalmente a... ¡Loco Mía! ¡Loco Mía! ¡Loco Mía! Memoriza pronto Línea 903 Llámanos urgente Te esperamos Siempre Memoriza pronto Línea 903 Charla fácil, sexy, diversión a todo hotel Te esperamos Te esperamos Siempre Llámanos urgente ¡Loco Mía! ¡Loco Mía! ¡Loco Mía! ¡Suscríbete al canal! 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 sino de una mujer que ha evolucionado y que es consciente de sus posibilidades, de su apura, de sus actividades en todos los campos. La moda le permite solamente que sea más activa en lo que hace, pero la moda no es una meta para una mujer. Eso es creo el último modelo, es una chica que lleva un traje transparente, pero muy reciente, no obstante, y lo lleva con mucha gracia, es una chica que tiene mucho, mucha carisma. Y este podríamos decir que es el ramillete y el aplauso. A esos 20 años de Moda Leap que están convendiados ahí en prácticamente unos segundos, unos escasos minutos, gracias por habernos traído esa muestra de esos 20 años, gracias por todo el trabajo que no tan solo por la Moda Leap, sino por Ibiza, ha hecho la princesa Esmilia, y gracias por estar aquí. Un fuerte aplauso. Bueno, yo creo que nos han dejado un tono de placidez esos modelos maravillosos de Ibiza, que ha calmado un poco su inquietud, porque yo había empezado a leer la tarjeta, pero los he dejado con la miel en la boca y hemos seguido con otra miel, que es Ibiza y la Moda Leap, tan excelentemente bien presentada por la princesa Esmilia. Decíamos que Ibiza siempre ha ido a la cabeza de la moda, moda en el vestir, moda en el vivir. Ibiza marca siempre una peculiar moda, donde se mezclan sol y vida nocturna, mar azul y nudismo, ropas blancas, pieles morenas y, sobre todo, alegría de vivir. Pues si ustedes esperan tener la alegría de que les corresponda un apartamento en Ibiza, no se hagan ilusiones, porque este premio no tiene nada, y yo no miento, nada que ver con un apartamento. Nada que ver. Bien, si les parece, seguimos adelante hablando de moda. En el mundo animal no pasa a veces lo que en el mundo humano. En el mundo animal, los machos son los que quizás sostentan los mejores colores, las mejores plumas, incluso en el mundo acuático, en los peces. Pero en el mundo de los seres humanos, tal vez en algunos puntos de la Edad Media se haya dado, o del nacimiento, pero en nuestra época, hasta hace muy poco, pues era la mujer la que tenía más elementos de cosmética, de vestidos, de moda, en definitiva. Esto se está invirtiendo un poco, está cambiando un poquito. Y ahora los hombres también se preocupan de tener elementos de belleza y de moda. Y es, bueno, es lo que nos cuenta exactamente Marta, cómo los hombres deben utilizar los elementos de la moda, Marta, cuando quieras. ¡Gracias! Hoy el hombre y la mujer luchan por atraer. Es la moda. Hoy se cuida al hombre más por querer conquistar. Es la moda. Usan cremas y hacen ejercicio. Se comportan casi como niños. Todos creen que son James Bond. Déjales la ilusión de su atracción. Hable creer que es muy audaz, muy viril, muy capaz. Es la moda. Es la moda. Debes hacerles creer que ellos son como un dios. Es la moda. Es la moda. Y es verdad que son maravillosos, suaves a la vez que musculosos. Si la moda debe ser elegante, la mujer está muy bien. Así que puedes ver la moda. Es la moda. Es la moda. No, a la vez que el hombre se trata de la moda. Si demora hasta que yo le hable a él de amor No me importa qué más da, si le cazo ya está Y al fin en el altar él terminará ¡Sí! ¡Hola! ¡Uh! ¡Hola! ¡Hola, hola! ¡Hola! Buenas noches, señor Escudella Buenas noches, esta de ella, Mariculín, esta de ella Ah, esta de ella, esta de él, esta de todos Mire, hoy vengo muy indispuesta a transformarles a usted y a todos los seres humanos de sexo masculino En supermachos con esto Ajá, ¿y esto qué es? ¿Un afrodisíaco tal vez? No, señor Escudella Esta es la nueva flatulencia para hombres supermachos La nueva moda de los cosmetódicos Y es para los chicos de hoy en día ¡Huela, huela! Sí, es el aroma de nuestra seduccionante eau de bidet ¿Querrá usted decir eau de toilette? Bueno, también tenemos after aid After shave Crema irritante Crema hidratante Bueno, incluso, si algunos caballeros lo desean, pues puedo champunearle los huevos ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Qué dice? Champunearles al huevo de gallina, al huevo de pato y para caballeros potentes, al huevo de avestruz Ah, ya entiendo, o sea, es un champú al huevo, ya comprendo Yo no lo entiendo, no sé qué tiene que ver los huevos con el pelo Pero bueno, cuando me metí en este trabajo, yo respiré hondo, conté hasta diez y pensé ¡No te metas, Maripuri! ¡Ajá! ¡Qué barbaridad! Pero esto, esto de verdad, huele, huele un poco fuerte, ¿no? Sí, le llamamos Arma Letal 4 ¿Arma Letal 4? Sí ¿Y de qué está compuesta? Pues, de extracto de chorizo, esencia de puro habano y unos toques de néctar de pimiento de padrón ¡Sí, pero esto es una porquería! ¡Por Dios! ¡Uy! ¿Y esas patas de gallo? ¿Qué pasa con las patas de gallo de Miguel? Pero si las patas de gallo son muy viriles Pues en este mundo, a la única persona que le pueden gustar las patas de gallo es a las gallinas Pero usted tranquilo, que le voy a apelicionar ahora mismo algo que es la leche ¿Qué? Pero no Sí, la leche limpiadora y degenerante, ideal para pieles secas y putrefactas ¡Mire qué bien huele, mire! ¿Eh? ¿Qué le parece? Fantástico Es leche de pepinos No, es leche de gazpacho Pero lleva su tomatito, su ajito, su aceite, su vinagre y su poquito de perejil Y te queda el cuti rico, rico, rico Y ahora los brazos en cruz A ver, desodorante bengala, auténtico olor a tigre A ver, ay, perdón, te he puesto crema de afeitar Pero no se preocupen, no, que esto no pasa nada La peor fue lo del otro día ¿Qué le pasó el otro día? Porque también estaba haciendo una demostración del desodorante bengala Me equivoqué y tuve al pobre cliente todo el santo día con los brazos en cruz ¿Y eso por qué? Pues porque en lugar de desodorante le puse laca Pero todas las personas humanas nos confucionamos Y yo cuando me confuciono, respiro hondo, cuento hasta diez y pienso ¡No te metas, Maricuri! Dentro de un ratito, sáquesela con mucho cuidado Es la mascarilla, claro Bueno, voy a ver si me compran o me hacen encargos de más comescológicos de estos Adiós, señor, adiós Adiós, Maricuri Adiós, señor Escudella ¡Rica, rica! ¡Oh, divider! ¡Rica, rica! ¡Adiós! ¡Adiós, adiós! Antes hablábamos Antes hablábamos de No, no, puede usted intentar poco a poco sacarse la mascarilla dentro de unos instantes Antes hablábamos de la cosmetología para los caballeros Aplicada a los caballeros Pero yo no sabía que fuera tan drástica la cuestión Bien Esta leche de gazpacho, ha dicho De gazpacho Trae tarjetita que paso a leerles a continuación Y que dice así Si recordamos los anuncios de perfumes emitidos en televisión Comprobaremos que se equiparan o ganan en número Los de colonias masculinas a los de perfumes para mujer Los anuncios de productos masculinos Casi siempre se basan en una exaltación de la aventura o la rudeza ¿A usted le gusta la rudeza? ¿Sí? ¿No? Regular ¿Hace usted muy bien? Que le guste regularmente la rudeza Bueno, vamos a seguir con la moda que es lo nuestro Usted vaya confeccionando Yo no sé si nota alguna cosa rara Le crece la barba como a mí O algún estilo chille Vamos a seguir hablando de moda Y vamos a seguir hablando de... El Jordi Estadella Estic molt contento de encontrarme aquí en el 1,2,3 ¡Ay, sobre todo por verte en persona! ¡Ay, qué alegría! Estás más flaquito que la televisión, ¿eh? ¡Ay! ¡Ay, mi tía Montserrat, mi tieta Montserrat, no es que te admire, es que te adora. Te tiene puesto en un altar. Dice que más que un presentador eres Sant Jordi. ¿Sant Jordi? Sí. ¿Por qué? Por la dragona esa que te han puesto al lado, que pega saltos y grita y ¡barrrrr! En Barcelona, cuando hablan de la Miriam y de ti dicen, Jordi está de ella. ¡Está de ella hasta aquí! ¡No, no, no! ¡Imposible! Pero, ¿y usted quién es? Yo soy la vanguardia de Barcelona. ¿A ustedes quieren la vanguardia? No, no, no. ¿Qué represento a la vanguardia de Barcelona, a la última moda de la ciudad condado? Bueno, a partir de los Juegos Olímpicos, Barcelona está a la última. ¿Tú te acuerdas que hace unos años aquí en Madrid hubo eso de la movida madrileña? Sí, lo recuerdo perfectamente. Pues ahora en Barcelona estamos haciendo la meneada catalana. Yo soy Ramonet Xiquet de Valls, cera modista. Cera modista. Cera modista. Visto a las señoras con cerámica. Pili, sisplau, gracias, muchas gracias. Miguel también. Cera modista. Mis disueños gustan mucho a la Generalitat. ¡Ah! A la Generalitat. Sí, sí. O sea, a todo el mundo. Vale, exacto. Vamos. Collares míos lucen la Montserrat Caballé, la Rosa María Sardá, la Marta Ferruzó, la señora de Pujol. Sí. Aunque hay gente reacia a aceptar esto de la modernitat, ¿eh? Sí. Hay gente muy reacia a estas cosas. Sí. Hace poco, en una exposición mía de collares, pues a un amigo le dije, digo, oye, ¿por qué no le compras a tu señora un collar? Dice, no, yo siempre la llevo suelta. ¡Oh, oh, oh, oh! Es bruto por esto el señor, ¿eh? ¡Oh, oh, oh! ¿Y podría usted hacernos alguna demostración, no sé, de sus creaciones, tal vez? Me hubiera encantado hacerlo, como yo acostumbro, pero no va a quedar igual. Porque no he encontrado una sola modelo capaz de venir aquí al 1, 2, 3, oiga. Lástica. Difícil, difícil. Pero, de todos modos, haremos lo que podamos porque contaremos con la apreciada colaboración hoy de los concursantes. Ya, qué bien, qué bien. ¿Qué os ha pasado hoy? ¿Qué ha caído por aquí? ¿Qué ha nevado? Sí. Pero tranquilos que no va a pasar nada. En primer lugar, aquí con Miguel voy a presentarle un modelo muy precioso. Sí. Se trata de este elegante sombrero. Oh, maco. Vine acá de aquí. Puse. Es ideal, ponte la mano aquí encima para que no se caiga, es ideal para ir al Nou Camp a ver al Barça. Sí. Protege del sol y de la lluvia, y como tiene un cierto aire militar, lo hemos denominado modelo mariscal, en honor al genial diseñador catalán. Sí, el padre del Cobi. El padre del Cobi. El padre del Cobi. La madre no sabemos quién fue tampoco, aunque se acordaron mucho de ella, porque si el Cobi es un perro, Jordi Pujol es Arnold Schwarzenegger. Y si no, el tiempo. Bueno, lleva como ve esta pequeña antena incorporada para escuchar Radio Andorra y verla a TV3. Ah, ya está. El conflito. Que me va a costar. Por eso. Posa't aquí, Rey. Ponte aquí, si no te importa. Mejor. Ahora voy a colocarte, presento el modelo Baixam de la Font del Gat. Baixam de la Font del Gat. Eh? Exactamente. Posa't aquí. Mira. Es un modelo, eh? Decora que decora y estiliza. ¿Qué te da unos cataplines o algo? Ah, no, verdad. Muy práctico. Muy práctico para ir de excursión. Sí. Sí. Hay que tener cuidado al andar con el pitorro. Con el pitorro del botijo, si entiendes. A ver, un pasito para allá, un pasito para acá, que veamos. Ahí está. Ay, Miguel, viene cap aquí. Un aplauso para Miguel. Claro. Quédate aquí. Muy bien, muy bien. Precios. Márdenas. Pili, vine cap aquí. Vine cap aquí. Voy a presentarte aquí, en este cuerpo maravilloso, un modelo Baixam. Observa. Observa. Tranquila, que no pasamos. Es un modelo de pendientes sensacional, sensacional, al que denominamos modelo Colombia Superior. Colombia Superior. Sí. Luego tenemos el mismo modelo en barro vasto, que lo llamamos modelo torrefasto. Ya. No, no. ¿Eh? ¿Molesta? No, nada. Es muy cómodo de llevar, ¿no? Se complementa con abanico a juego. Ya. Chaf, 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 chaf. ¿Eh? Aquí queda bonito. Bueno, y ahora ya para rematar la colección, observen este delicioso juego de collar y pamela a juego, como digo. Observe. Observe qué cosa tan preciosa. Qué bonito. Pili, fíjate, fíjate, fíjate. Qué colorista que... Ahora, fíjate, ponte la mano, ¿eh? Aquí, aquí, aquí. Fíjate qué cosa más bonita. Que lo vea aquí, un paseíto por aquí. Paseíto, pues, y vuelve. ¡Ale, Pili! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Bueno, mi modesta, mi modesta colaboración aquí al programa del diseño. Fantástico. Los diseños de Ramonet Chiquet de Valls, Sera Modista. Qué bonita. Hoy contamos con la colaboración, hay que decirlo, gracias, que lo hicieron también, gracias, a Miguel y a Pigli. Un fuerte aplauso. Un fuerte aplauso. Antes de retirarme, me gustaría, ya que han colaborado tan gentilmente, hacer... Ah, bueno, no le dije. Ay, no le dije. No. No le dije. Ya verá. Ya verá. Antes de marcharme, le decía, quiero hacerle este pequeño obsequio a Pili por haber colaborado tan gentilmente en el programa. Disculpe mi... ¿Esto qué es? Esto es la última moda para ir a la playa. Un tanga de loza. ¡Ando! Es puso aquí al parrús, eh. Es muy práctico porque, mire, seca fácil, no se arruga y es mucho poner también. Modelo Triángulo de las Bermudas. ¿Quieres que te lo ponga? Me parece un pelín, 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 digamos que he atrevido. Atrevidillo. No, porque siquiera se complementa con la parte de arriba que se llama tetera superior. Tetera superior porque está hecho con dos tazas de té. ¿Eh? No. No, ya dice que no. A ver si da la medida Pili, no. Bueno, sí, bien. También hacemos este modelo de encargo. Hace poco, ya algún tiempo, nos lo encargó Rocío Jurado. Se lo hicimos igual, pero con dos ensaladeras grandes. Oiga, quedó vistoso. Muy bonito, muy bonito. Y ahora sí que con esto termina mi presentación. Permítame que le deje una tarjetita a Ramonet Chiquet de Balcer, a Bodista. ¿Otra más? ¿Otra más? ¿Otra más? Ah! Y recuerden... Y... Y recuerden mi eslogan, eh? Recuerden mi eslogan. Para que de moda vista Ramonet será modista. ¡Vamos a recoger todas sus creaciones! ¡Qué barbaridad! ¡La vanguardia de la meneada barcelonesa que nos ha visitado! Que, naturalmente, como decíamos, a veces la moda es evolución y a veces es revolución. Y es vanguardia. Y hay una persona que a mí siempre me ha subyugado por lo atrevida. Por, por, por... Porque ha ido más allá, quizás, de lo que... De los límites de las expectativas en cuanto a la creatividad de moda. Y como está tan cerca, yo no puedo resistirme a hablar con ella. A preguntarle por qué crea esos modelos tan, 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 tan especiales. Que tienen un sello especial y una firma especial. Porque cuando uno ve por la calle un vestido así, sabe, sin duda, que es de... ¡Ágata Ruiz de la Prada! Ágata, muy buenas noches. Una mujer que es todo corazón. Oye, eres todo corazón. ¡Qué maravilla! Y que yo creo que no me he equivocado al decirte que eres quizás una de las... De las más atrevidas de la vanguardia de la moda en España. Es por eso que yo casi me atrevo a rogarte que nos presentes alguno de tus modelos. Que los comentemos, que los veamos. Este es el primer modelo que luce Patricia, que lo habíamos denominado Patricia A. Y que, bueno, cuéntanos un poco cómo te inspiras en ese modelo. Pues mira, yo creo que para la gente que hace cosas visuales es muy difícil explicarlas. Está ahí. Está ahí. Además, lo divertido de estos trajes es que yo creo que a cada persona que lo vea le pueden provocar unas emociones. O una cosa totalmente distinta, ¿no? Es muy vanguardista, pero debe ser cómodo de llevarlo. Es un traje súper cómodo de llevar. Bueno, es una tela fantástica porque es una seda natural. Yo creo que es muy importante estar cómoda porque yo creo que la vida es tan incómoda a veces... Efectivamente. ...que lo que tengas en tu piel tiene que ser suave y maravilloso, ¿no? Y quiero decirte también que Chicho me pidió que trajera trajes exagerados para este programa. Porque yo también hago trajes normales que la gente no los conoce. Mira, tenemos otro modelo. Otro modelo que luce Patricia B. Es un modelo más rotundo, mucho más colorista, visual y ópticamente parece incluso más llamativo que el anterior. Pues mira, este traje es un traje que está en experimentación. Porque dentro de un par de años yo creo que los trajes no se pasan nunca de moda. Yo creo que hay cosas... Estos trajes están tan... Son tan difíciles para mucha gente que los está viendo que a lo mejor se atreven a llevarlos dentro de diez años, ¿no? Pero me gustaría que dentro de unos pocos años este traje votara. Porque este es un traje pelota. Entonces lo bonito sería llegar a un cuarto y que hicieras... Y cuando te aburrieses te fueras votando. Claro, qué maravilla. Este es un traje que tal vez ópticamente nos habla un poco de la noche, del juego, de la magia de la noche, del vuelo, ¿no? Bueno, a mí me gusta que es lo que te he dicho antes, que cada traje, que cada persona... Yo creo que estos trajes que son muy difíciles... A mí me explicaron al principio unos amigos míos de Barcelona, que son diseñadores, Andrés Andreu y José María Treserra, que el traje bueno es el traje que tú ves una vez y dices, yo este traje no me lo pondría nunca jamás, nunca. Y de repente vuelves a pasar todavía por el escaparate y dices, pues mira, no lo sé, tal, pues me voy a cortar el pelo como tal... Y empiezas a cambiar... Y a ver... Para... 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 Bueno, aquí las líneas, además de ser más cuadradas en algún aspecto, son como más triangulares. Bueno, este traje tiene una rueda. Sí. Estos trajes son trajes juguetes también, para la gente que piensa que la vida hay que vivirla jugando, que no hay que tener miedo a la crisis, que hay que ser valiente, que hay que ser libre... El trompo, la pelota... Que hay que tener ilusión, porque tú no sabes la ilusión, yo que me los pongo, que hace llegar a una fiesta con un traje de estos. O sea, ya da igual que sea divertida, aburrida, o sea, ya es una cosa súper divertida. Oye, ¿y es interesante que el maquillaje, por ejemplo, el tono de los labios sea contrastado, sea distinto y a la vez complementario de los trajes? Es que yo creo que hay que atreverse, y muchas más cosas que no hago nunca y que debíamos de hacer todos, sería muy bonito de repente mirar al público. Como a mí me ha chocado, fíjate, yo vine al programa 1, 2, 3 hace 8 años o 7, y estuve un día entero también, viendo cómo se hacía todo y tal. ¿Y cómo ha cambiado la estética del programa? Bueno, la mía eran unos trajes bastante bestias ya en ese momento, pero la estética de todo el programa en estos pocos años, ¿no? Entonces yo creo que sería muy bonito que dentro de unos 7 años la gente hubiera cogido un poco esta libertad, que es una pena que tenía la moda blip al principio y que no tenía al final, y se lo tengo que decir a la princesa porque es una pena enorme que para mí que se haya perdido esa cosa mágica, que ha empezado romántica con las dos señoras, que ha seguido maravillosa y que ha acabado en negros y en trajes que podían ser de París, de Londres o de cualquier sitio, ¿no? Lo que pasa es que viendo estos trajes e imaginándome lo que dices tú, y desde el profundo cariño y la profunda admiración que te tengo como persona que ha revolucionado la moda que ha creado, que se ha atrevido a crear además, yo lo que te quisiera preguntar, ¿tú crees que este traje puede ya no tan solo servir para venir al 1, 2, 3, sino para ir al mercado, para subir a un metro, para coger un autobús, o solamente de reservarse para unas ocasiones en que usted es muy segura de que te van a dejar paso en cuanto te vea? Bueno, yo creo que cada traje tiene sus ocasiones, yo ahora mismo por primera vez en mi vida tengo una colección accesible a todo el mundo, que se vende en casi 130 tiendas en algunas de las más conocidas de España, de cosas normales para ir todos los días para trabajar, baratas, fáciles, vaqueros de colores, camisetas, cosas, pero estos trajes son para ocasiones especiales, tampoco puedes ir al metro con todos los trajes que habéis enseñado antes, porque se te tiran al cuello, es decir, estos trajes son para algunas veces, pero desde luego yo creo que son trajes para jugar, y la gente que se atreve a jugar con su cuerpo y que no tiene miedo a romper su imagen en un momento dado, de verdad yo creo que es mucho más libre y mucho más feliz. Gracias Agatha por habernos traído notar solo estos cuadros en forma de trajes, o trajes en forma de cuadro, o en forma de juguete, no sé, sino también por ese sentimiento lúdico, vanguardista y atrevido que tienes a la hora de crear moda. Gracias por estar aquí una vez más en el mundo estrés. Muchas gracias. Y sigue siendo todo el corazón. Sí. Y no dejes nunca de crear. Gracias Agatha Ruiz de la Prada. Muchísimas gracias Agatha, y bueno, vuelve cuando quieras, sigue creando y sigue siguiendo como siempre, eso, la vanguardia del amor. Oye, muchísimas gracias a vosotros. Un aplauso fuerte para ella. Gracias Agatha. Bueno, ¿qué me dicen ustedes de estos modelos maravillosos que acabamos de contemplar? Y los que hemos visto de ese cera modista, que era Ramonacci, que nos dejó uno de los pendientes. Uno de los pendientes. ¿Colombia Superior era? Sí, sí, Colombia Superior. Cómodos, ¿verdad? Comodísimo. Y que traían tarjetita. Vamos a ver. Póngase usted aquí, que usted quiere leer tarjetas por detrás de mi hombro. Y eso no se lo consiente. Bien, vamos allá. Podemos decir con la absoluta seguridad de no equivocarnos que en los últimos años se ha puesto de moda el diseño. Diseño de una simple taza como esta, o de los interiores de una vivienda. Y en el abanico no está el apartamento. Y yo no miento. Y además el abanico es blanco. El abanico viene de Ibiza. Ibiza es una isla clara. Y a lo mejor, pues esta tarjeta también es clara, como la isla de Ibiza. Y ahora sí tenemos, pues tres regalos en la mesa. Llega ese momento bonito en que yo me callo y ustedes son los que deciden, Miguel y Pili. Dejamos. Quiero que dejemos la crema. Venga la crema. Dejamos la crema. Dejan ustedes lo de la cosmetología para hombres. Decíamos que si recordamos los anuncios de perfumes emitidos en televisión, comprobaremos que si que para no ganan número los de colonias masculinas a los de perfumes para mujeres, los anuncios de productos masculinos casi siempre se basan en una exaltación de la aventura o la rudeza. Hasta ahí habíamos venido. Por eso estamos seguros que a Miguel, precisamente, le entusiasmaría el varonil vehículo que acaban ustedes de perder este fenomenal todoterreno. Un magnífico todoterreno con motor de 1.600 centímetros cúbicos, llantas de aleación, elevaluras y retrovisores eléctricos, cierre centralizado, inclinómetro y voltímetro para disfrutar con total seguridad del placer de conducir y estar en contacto con la naturaleza. Pues bien, esta era una de las dos sorpresas revolucionarias que teníamos preparadas para el 1.2.3 de hoy y que seguirán en programas sucesivos. El que no vamos a ofrecer un coche de una determinada marca o una determinada gama de una marca, lo cual podría encubrir un anuncio, sino que siempre habrá un vehículo en el 1.2.3, pero ese vehículo tendrá cuatro ruedas, podrá funcionar con motor, no vayan ustedes a pensar que será un carro tirado por un asno y por un caballo, y que además podrá circular por cualquier ciudad sin ningún problema. Pero ¿cómo será ese vehículo? se preguntarán ustedes. Pues bueno, un todoterreno como el que acaban de perder Miguel y Pili, o será tal vez un deportivo con muchos, muchos, muchos millones, o será un coche de bomberos, que también responde a esas características, cuatro ruedas, puede funcionar y puede circular por una calle. Esa era la primera sorpresa revolucionaria. La segunda, bueno, la segunda les puedo decir que es un regalo, que van a recibir ustedes en la mesa, pueden cogerlo, ¿no? Que es un regalo que no se ha dado nunca, jamás, en ningún canal de televisión, ni en ningún concurso en España. Nunca se ha dado un regalo como este. Tarjetita por aquí, cosmético por allá. Hemos perdido un todoterreno, pero no hemos perdido el tiempo, no perderemos contacto con la moda, y no pierden ustedes contacto con nosotros, porque está de moda volver al 1, 2, 3, ya lo saben, y son tan solo unos minutos hasta ahora. 1, 2, 3, 1, 2, 3, que en un momento volvemos otra vez. Vamos con el 1, 2, 3. Gracias por volver con nosotros al mundo de la moda, gracias por volver con nosotros a la subasta en esta mesa donde todavía quedan dos regalos. Nosotros tenemos una taza pendiente, pendiente, que nos hablaba un poco de diseño, tenemos un regalo que vino con el abanico de loco mía, un regalo en el cual sabemos que no hay el apartamento, que van a otras cosas, evidentemente, y que además vamos a retirar el disco porque quizás podría provocarles a ustedes confusión. No son dos objetos ni dos regalos tan solo uno. Bien. Y también les puedo asegurar que aquel regalo revolucionario que va a aparecer en esta noche no está en ninguno de estos dos. Pero sí hay algo revolucionario que a partir de la semana que viene ustedes, y al decir ustedes me refiero a ustedes que nos están viendo, deben tener en cuenta. A partir de la semana que viene, ustedes por el simple hecho de ver, de contemplar en 1, 2, 3, de participar con nosotros en esta emoción, podrán ganar de la forma más sencilla, sin necesidad de un código de barras, de una prueba de compra, de una tarjeta de participación, podrán ganar un millón de pesetas, un millón de pesetas, sin más, de la forma más simple, recuérdenlo. Para que ustedes lo recuerden, hoy vamos a hacer algo revolucionario. Vamos a invitar a nuestras chicas, pero no a las chicas correspondientes al programa de la moda, sino al programa de la semana que viene, porque la semana que viene vamos a hablar de Egipto, vamos a hablar de arqueología, de pirámides, de maomias, de faraones, etc. Y vamos a invitar a que nuestras chicas se acerquen a nuestro público, y así como en el anterior programa, el de la crisis, les compraron prendas, ahora van a venderles souvenirs, van a venderles souvenirs de Egipto, que yo les recomiendo que ustedes compren. Pueden ustedes comprar estos souvenirs al precio de 500 pesetas, 500 pesetas que no les vamos a devolver, que no les vamos a devolver. Pero compren ustedes el souvenir que les guste, porque yo creo que eso les puede llevar a algún beneficio a alguno de ustedes. Hablando de beneficio, a mí se me olvidó la semana anterior, pero recuerden ustedes que aquellos dos muchachos no quisieron comprar la caja, la compró tan solo Toña Maruja, y todas las cajas tenían viajes a Londres, o sea que los muchachos también hubiesen, a cambio de 25.000 pesetas, obtenido esos dos pasajes a Londres, la oportunidad de contemplar Londres en rebajas, en época de crisis. Bueno, pues ahora estamos comprando por 500 pesetas que no vamos a devolver, souvenirs de Egipto, souvenirs auténticos, souvenirs de la tierra de los faraones. Vamos a recordar lo que pasaba en el programa de la crisis, vamos a recordar esas prendas que nos vendió el público, por favor, Maite, si eres tan amable, nos traes... Aquí llega Maite con ese surtido de prendas que compramos a nuestros amigos del programa anterior, y con un cuenco en el que vamos a dispositar el dinero obtenido por nuestras gráciles vendedoras. Vamos a pasar recaudación de lo que hayáis obtenido, si sois tan amables... Buena recaudación, buena venta, la de nuestras vendedoras egipcias que vinieron desde Egipto y que han obtenido, yo creo, que pingües beneficios en su venta. Recuérdelo a usted que está viendo el programa de hoy, que en el próximo programa, en el que hablaremos de Egipto, y tendremos muchas bellezas de Egipto como estas, pues ustedes podrán ganar de una forma muy simple, muy directa, muy simple, y sin ninguna clase de complicación, de prueba de compra, un millón de pesetas, un millón de pesetas. Hoy nuestros amigos del público lo que han ganado es la posibilidad de tener en sus manos ya esos souvenirs, esos recuerdos de Egipto. Lo que pasa es que los recuerdos de Egipto pueden ser, y lo son en su mayoría, auténticos, pero hay uno que creo que no es muy auténtico, no es muy realmente egipcio, porque creo recordar que pone en un letrero algo así como Made in Taiwan. ¿Hay alguien que tenga un recuerdo de Egipto? Made in Taiwan, venga usted por aquí, por favor. Venga, 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 venga. ¿Cuál es su nombre, por favor? Ana. Ana. Ana ha comprado una reproducción de un sarcófago egipcio, sí, muy bonito, pero con una inscripción que pone Made in Taiwan. Sí. Lo cual prácticamente le invalida su autenticidad. Bien, ha visto usted que nuestras vendedoras han vendido francamente muy bien sus artículos. ¿Le gustaría a usted tener todo el dinero que han recaudado? Sí. Que puede estar alrededor de las... ¿Cuánto calcula usted que debe haber? No lo sé. Más de 30, más de 35.000 pesetas tal vez, ¿no? No, no, más, 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 y yo no miento, no. ¿Ese dinero le gustaría que fuese suyo y las prendas también, sí? Sí. Pues vamos a traer aquí, por favor, el dinero. Para Ana. Muchísimas gracias, Maite. Las prendas se las guardas porque Ana se las va a llevar al final del programa. De acuerdo, bien empaquetadas. Tendrá usted un auténtico acuar, Ana, y fíjese qué cantidad de dinero, verde y contante y sonante, qué maravilla. Más, más, como decía de 30.000 pesetas. ¿Le parece a usted bien? Sí. ¿Sí? ¿Le parece a usted que se va a quedar con el dinero? Sí. ¿O le parece poco dinero? No. ¿No le parece poco dinero? ¿Qué le parece? Más, más, yo no puedo hoy hacer nada más. No puedo dar más dinero puesto que es la recaudación de todas nuestras chicas. Lo que sí le propongo es, ¿qué le parece si a cambio de este dinero usted participa en un juego? Sí. Diga sí o no. Sí. Sí, yo se lo presento. Vamos a ver. Por favor, ¿me quieren acercar lo que tenemos reservado? Patricia y Gemma, por favor, si son tan amables. Viene, Ana, como usted sabe decir que había unos amables que eran sagrados, que eran muy importantes, que eran las serpientes. Lo que le proponemos es un juego muy sencillo. Si usted se atreve a meter la mano en esa pitina donde están las serpientes, que no son, repito, pero que guardan una tarjeta, usted gana el premio, que está en la tarjeta. ¿Se atreve? Sí. ¿Sí? A cambio de este dinero, pues, Adima, adelante. Coja usted la tarjetita. ¡Venga! 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 No, 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 no. Bueno, pues bueno, vamos a desvelar lo que ha ganado Ana a cambio de este dinero y a cambio de dejarme también la momia. Lo único que le falta para dominar, usted leía conmigo, ¿eh? Lo único que le falta para dominar por completo a las serpientes es lo que acaba de comprarnos. Una elegante flauta y un distinguido turbante. ¡Una elegante flauta y un distinguido turbante! ¡Efectivamente! ¡Efectivamente! Turbante flauta maravillosa y este turbante acreditativo de su valor, Ana, y que además pues le servirá si alguna otra vez se encuentra en este trance de tener que meter la mano a una serpiente, pues ya sabrá usted amaestrarlas, adormecerlas con mucho más tranquilidad y mucha más seguridad. Pero lo que nos ha dejado impresionados de verdad es su valor. Le doy la tarjetita, como recuerdo también, póngasele en el turbante. Y muchas gracias por habernos dejado, no para este programa, sino para otros, el dinero recaudado por nuestras vendedoras y este bello recuerdo Made in Taiwan de Egipto. ¡Fuerte aplauso para el valor de Ana! ¡Muy bien! ¡Gracias, Ana! Marta, guardemos esto para próximos programas. Y recuérdenlo, es algo revolucionario. El próximo programa de Egipto usted podrá ganar un millón de pesetas, de una forma muy sencilla, sin pruebas de compras, etc, 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 un millón de pesetas, solo por ver el 1, 2, 3. Ya que estamos hablando de cosas revolucionarias, vamos a seguir. Porque supongo que ustedes tienen ganas de que sigamos. Yo también. Y aquí van a llegar más regalos, aquí tenemos dos, pero van a llegar más regalos. Como van a llegar un regalo y otro regalo y otro regalo, ¿qué les parece? Dejamos uno ya de los que tenemos aquí. Sí, Juan, a ti Juan te gusta. El abanico me gusta, ¿no? No puedo, ¿qué dejamos la taza? Sí, abanico. Venga, dejamos la taza. Dejan ustedes la taza. Seguro. Muy bien. Seguro. Pues vamos allá. Decíamos que, podíamos decir con la seruta seguridad de no equivocarnos, que en los últimos años se ha puesto de moda el diseño, diseño de una simple taza como esta, de los interiores de una vivienda. Y en el abanico no está el apartamento, y el abanico es blanco, como blanca y clara es iliza, como clara puede estar esta tarjeta. Hablando de diseños, vamos a presentarles los lavavajillas más perfectos, más avanzados y de mejor diseño. Y estos no pueden ser otros que... Estos modelos pertenecen a la nueva generación de lavavajillas Balai, desarrollados en colaboración con los mejores equipos europeos de ingeniería de lavado. Son lavavajillas Balai, superiores al resto porque son más silenciosos, seguros, económicos y ecológicos. Pero, aún hay más. Sí, efectivamente, aún hay más porque a los lavavajillas Balai puede confiárseles la limpieza de cualquier tipo de vajilla. Hasta de una vajilla tan, 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 pero tan fina y delicada como la que acaban ustedes de perder, esta increíble vajilla de porcelana de Pidasol. ¡Aplausos! Bueno, tampoco tenemos vajilla, tampoco tenemos lavavajillas de Balai, tarjetita que se llama por ahí. Modelo del ceramodista Romunesi Kets de Valls, Marta, muy amable. No está todavía el abanico. Hablamos de moda y el 1, 2, 3 crea moda también en algunos aspectos. Crea moda y ha hecho que una de las cantantes que ha visitado el 1, 2, 3 haya entrado con plena potencia, con mucha fuerza en los 40 principales, que son las canciones que en realidad están de moda. Cuando hablamos naturalmente de esa cantante y de esa irrupción en los 40 principales y en la moda, nos estamos refiriendo a... ¡Gloria Trevi! ¡Gloria Trevi! ¡Gloria Trevi! Me gusta todo lo que sea misterio, me gusta ir siempre en contra del viento. Si dicen blanco yo les digo negro, a mí me gusta andar de pelo suelto, aunque me vean siempre con enredos. Me gusta todo lo que sea sincero, yo soy real y no tengo reverso. A mí me gusta andar de pelo suelto, aunque me digan que hasta abarro el sueño, será adhesiva como hogar en el cielo, y a veces mansa como lento un sueño. A mí me gusta andar de greña suelto, aunque se acabe de infartar mi abuela. A mí me gusta andar de pelo suelto, aunque me pongan gritos en el cielo. Y voy, y voy, y voy, y voy, y voy, y voy, y voy. Voy a traer el pelo suelto, voy a ser siempre como quiero, voy a olvidarme de los huecos. A nadie voy a entregar miedo, voy a traer el pelo suelto, voy a ser siempre como quiero, aunque me pache de indecente, aunque hable mal de mi la gente. A mí me gusta andar de pelo suelto, yo no soporto a los hombres serios. Si alguien quiere que me corte el pelo, aunque lo ame se va mucho al cuero. A mí me gusta andar de pelo suelto, a los cepullos ya ni puedo ver, me gusta hacerle fiel a un sentimiento, voy a olvidarme de los tristes tiempos. Y voy, y voy, y voy, y voy, y voy, y voy, y voy. Voy a traer el pelo suelto, voy a ser siempre como quiero. Voy a traer el pelo suelto, voy a traer el pelo suelto, voy a traer el pelo suelto. Voy a traer el pelo suelto, me digan lo que me digan, voy a traer el pelo suelto, no, no me quedo calva. Voy a traer el pelo suelto, yo voy a traer el pelo suelto, voy a ser siempre como soy. ¡Gracias! 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 Bueno, bueno, con el pelo suelto, perfectamente recogido, Gloria Trevi lo que siempre nos trae su disco, y en su disco siempre hay una tarjetita. Paso a leerles a continuación hasta donde yo pueda, ¿eh? Tarjetita que dice así, atención Miguel, atención Pili, Gloria Trevi ya es una firme columna de éxitos en América, y se está poniendo de moda en España. Y si a este regalo les suena bien, aciertan, aciertan si les suena bien. Y yo, ya saben que no miento, yo no miento. Bueno, hablamos de modas en diseños, hablamos de moda en música, hablamos de moda en vestir, hay modas prácticamente en todo, incluso en los chistes. Hay chistes que, si son buenos, nacen aquí, de manera se están contando ya en Japón o en Canadá, y a la vez hay chistes que recuperan, que se ponen de moda de nuevo, que son antiguos, que son modernos. Hemos pedido a uno de los hombres a los que queremos más en el 1, 2, 3, y que conoce perfectamente a fondo la moda de los chistes, que venga y nos ponga al día de la moda de los chistes, de cuáles son los chistes que hoy en día funcionan más, que están más de moda. Y esa persona, naturalmente, es Paco Arevalo. Muchas gracias. Bueno, la moda de los chistes, efectivamente, existe. Y hay chistes más antiguos, que luego se ponen modernos. Por ejemplo, este es un chiste que yo contaba cuando tenía 14 años. Un gangoso que entra a la ferretería. Y le dice al que había allí, al dependiente. Dice, bueno, yo quiero un teneo como ne puntanecancamón, que tiene aquí un mastago que se mete... ¿El qué? Un teneo como ne puntanecancamón, que tiene aquí un mastago que se mete... Un momento que es que yo no voy a hablar con este otro compañero que está más tiempo. Oye, a ver, que hay uno que no sé lo que dice. Dígame. 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 Dígame, señor, dígame. Minutes. Yo quiero un teneo como ne puntanecancamón, que tiene aquí un mastago que se mete... Y dice, oye, ¿por qué no llamamos a Paco el almacenero que habla como él? A ver si él lo entiende. Dice, mira, buena idea. Paco. ¡In! ¡In! Sube. Me voy a Pernambuco. Que te vas a Pernambuco. Dice, no, que me voy a Pernambuco. Ya lo subo. Sube. Dime. Dice, a ver, atiende a este cliente a ver si tú sabes lo que quieres. Dígame. Ahora mismo. ¿Qué quieres, macho? Dice, hombre, ¿cómo estás? Yo quiero un teneo como ne puntanecancamón, que un mastago se mete... Dígame. Ahora mismo. Abre un cajón, se lo envuelve 200 pelas. ¿Vale, macho? Cuando quieras saber dónde estoy, ¿eh? ¡Dios, Dios! ¡Adiós! ¡Dios! Y cuando se va a estar allí los cuatro, dice, ¿qué? ¿Qué es lo que quería? Dice, está muy claro. Un teneo como ne puntanecancamón, tiene aquí un mantago, en vez de echar... ¡Jo, jo, jo, jo! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! Luego se pone... Hay veces que... Hay veces que le pone de moda cuando se interpreta el chiste con dos personajes. En este carro, por ejemplo, es un gagoso que entra a una farmacia en Bilbao. Entra a la farmacia y le dice al farmacéutico, bueno, me da una aspirina que me duele mucho la cabeza. ¿Hizo una aspirina? Ahora mismo, abre un cajón y le saco una aspirina así de grande, como el volante de un coche. ¿Y de aquí tienes aspirinón? Muy grande la aspirina, ¿no? Oye, aquí tomamos así. Aquí cuando cogemos constipao, cogemos. Ahora vale igual que la aspirina pequeña. Tomas lo que quieras, lo que no lo tiras, oye, si metas a ver tú mismo... Bueno, pues nada, me la quedo. Entra. ¿Quieres algo más o qué? Sí, un jarabe para constipao. Ahí tienes garrafón, 60 litros. Mucho jarabe, ¿no? Oye, aquí tomamos así. Aquí cuando cogemos constipao, cogemos. Ahora vale igual que frasco jarabe pequeño. Tomas lo que quieras, lo que no lo tiras, lo guardas, oye, si metas a ver tú. Bueno, no te enfades, me lo quedo. Entra. ¿Quieres algo más? Sí. ¡No! Los supositorios ya los compraré en Madrid. Gracias. Gracias. Bueno, yo creo que... Yo creo que con esta demostración ya queda suficiente por ahí lo de los chistes. Y ahora esta señorita maravillosa con este modelo impresionante de traje y esta otra señorita, que son las dos de mi estatura, más o menos. Cuando estaba aquí arriba me refería, claro. Van a dejar un pequeño obsequio y yo me voy elegantemente cogida de las dos deseando felices pascuas a todos. Adiós. Hasta luego. Bueno, 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 bueno. El regalo del humor, la interpretación maravillosa de Paco Arevalo y el regalo en esta caja que... Ah, bueno, claro, fíjense, claro, es un regalo. Los chistes de Arevalo. Los chistes de Arevalo que además han dejado aquí. Yo creo que Luz y María podríamos también repartirlos entre el público, por favor. Si sois tan amables. ¿Tienes? ¿Bien? ¡Bien! 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 Nos hemos quedado con uno de los cassettes de los chistes de Arevalo y que traía una tarjetita que dice así, atención Pili, atención Miguel, Paco Arevalo es un gran humorista, lo hemos podido comprobar, pero sobre todo es una gran persona a la que todos le profesamos un profundo cariño. Paco nos ha dejado, ya lo ven ustedes, sus chistes y seguro que vamos a reírnos mucho con ellos, mucho. Bueno, y nuevamente en la mesa pues hay tres regalos, tres regalos que es lo que a ustedes les gusta para poder decidir cuál de ellos dejar. ¿A ti cuál te gusta? Si es de risa... A mí me gusta el abanico. El abanico de Urtas. ¿Lejamos el...? El disco. Léenos la tarjeta del disco, a ver qué ponían. ¿Le recuerdo un poquito de la tarjeta del disco? Decía que Gloria Trevíes y a una firme columna de éxitos en América se está poniendo de moda en España. Si a este regalo les suena bien, aciertan. Aciertan si les suena bien y yo no miento. Venga, dejamos la cinta. Ajá, cinta. Déjanos ustedes la cinta de Paco Arevalo. Decíamos que seguro que vamos a reírnos mucho con ellos de la misma forma que ustedes se reirían mucho, se hubieran reído mucho y de alegría si es que hubieran ganado. ¡Este fenomenal apartamento en Veracost! En Veracost, Almurío, a pocos metros de la playa y con piscina propia, un precioso apartamento con amplísimo salón. Cocina totalmente instalada. Cómodo dormitorio. Un lugar ideal para gozar del mar y del sol todos los días del año. Bueno, 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 bueno. No tenemos apartamento en Veracost, Almería. Tarjetita que se lleva por aquí. Chiste de Arevalo. Muchísimas gracias, Marta. Pero todavía tenemos dos regalos en la mesa. Todavía van a venir más, van a llegar más regalos. Porque esto no se acaba aquí. Ya saben ustedes que, como decíamos al principio, lo que está de moda es el 1, 2, 3. Y lo que está de moda es la emoción hablando de moda. ¡Miriam, Miriam, 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 Miriam! ¡Jordi, Jordi, 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 Jordi! ¡Miriam, Miriam, Miriam, Jordi, 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 Jordi! Pero qué bonito, qué alegre, qué sonriente, qué distinta, qué bien. Pero ¿esto qué es? Vamos a ver. Es un montón de billetazos, hasta medio millón de pesetas, que es el premio de la sonrisa matutano por el mejor disfraz y la mejor imaginación. Ya, todo lleno de billetes. Estos billetes son para el mejor disfraz, ¿eh, disfraces? ¡Sí! ¿Y estáis todos preparados? ¡Sí! Bueno, por favor, sentinelas, vuelve a sujetar la bolsa. Mira, yo necesito vuestra colaboración importante. Yo voy a decir, matu, matu, matutano, y entonces os levantáis y gritáis bien, con voz de tubería, ¿de acuerdo? Y en ese momento que os levantáis, ya podéis empezar a disfrazaros, ¿ok? A ver si es verdad, quiero fuerza, ¿eh? ¡Mato, mato, matutano! ¡Venga, a disfrutarse! ¡Vamos, vamos! ¡Jogorio! Voy a supervisarlo, ¿vale, Jordi? Muy bien, perfecto. Muy bien. Así me gusta. Pues el tema del programa es la moda. A ver... ¡La moda! ¡Una máquina de coser! ¡Qué total! De modista con máquina de coser en mi vida. Algunas tijeras y un patrón. Adán y Eva. La moda al principio del mundo. ¡Un metro! ¡Qué total! ¡Un metro! ¡Qué gato! ¡Con 28 y 22! ¡Vaya, amor! ¡Un patrimonio! ¡Vaya, amor! ¡Vaya, amor! ¡Vaya, amor! Refleta de imaginancia está yo este concurso de la sonrisa matutano. Me devuelve sentinela mi cachivache de gracia. Jordi, esta de ella, no tiene un voto a propulsarme. No, no, me encanta, me encanta. Propulsame. A la una, a las dos y a las cuatro. Ay, qué gracia, de verdad. ¡Un aplauso para la propulsión! ¡Qué poco me apuntes! ¡Toma, Alejandro! Custódiamelo. ¿Qué tal, sonrisa matutano? Antes de nada, antes de desvelar todo el disfraz, quiero comunicarles algo muy importante, porque no solamente la gente que viene al plato puede ganar dinero con el disfraz. No, también desde casa podéis ganar mucho dinero con matutano. De una forma muy fácil. Os atriburráis bien, bien de matutano y mandáis hasta cinco bolsas de matutano, de cualquier producto matutano. Como por ejemplo, ¡atención! Rufles, las patatas onduladas que tendrás que compartir. Chetos, el aperitivo con sabor a queso y más que eso. Fritos, las auténticas tiras de maíz. Traquis, que están de miedo. Y Boca Beach, tan irresistibles que en cuanto aparecen, desaparecen. ¡Exactamente! ¿Y a dónde tenéis que mandar esas bolsas de productos matutano? ¡Arriba la sonrisa matutano! Tenéis que mandarlo a sonrisa matutano. 1, 2, 3. Apartado de correos, 19, 3, 2, 1, 28, 0, 80 de Madrid. Ya puedes cerrar la boca, matu, matu. Y cada semana hacemos un sorteo. Elegimos una carta antinotario. Eso quiere decir que cada semana habrá cartas nuevas. Eso quiere decir que cuando enviéis la carta, mandad hasta cinco sobres, porque tenéis premio seguro. Cada bolsa de matutano, con cada bolsa, podéis ganar medio millón de pesetas. Y si mandáis cinco bolsas en total, dos millones y medio de pesetas. Y además, si una de las bolsas que mandáis coincide con el producto matutano de la semana, un millón de pesetas más. En total, ¡tres millones y medio de pesetas! Eso es nada. Eso es nada. Es facilísimo. Es facilísimo. Comer, enviar y ganar. Y ahora vamos a ver cuál es el disparate ganador. ¿De acuerdo? Contad todos conmigo. El 1, 2, 3 para vosotros y el resto para mí. Venga. ¡Matu! 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 ¡Tres! ¡Matu tanos! ¡Uh! Un alfibeteo chocoso. Un alfibeteo humano. Xepa, cojín, alfileres. Sonrisa, mandadutano. ¡Ven! ¡Porque ha picado! ¡Eh! ¡Ay, ya! Ven aquí, marciano. ¡Venga por aquí! ¡Bravo! A ver, disfrácate. Muy bien. Puedes hablar por ahí, ¿eh? Saca la mano. ¡Estupendo! ¿Cómo te llamas? Agustín. Agustín, acércate. ¿De qué va disfrazado, Agustín? ¿Eh? ¿De qué va disfrazado? De alfiletero. Alfiletero. ¿Y esa imaginancia es tuya o prestada? Mi madre me ayudó un poco, pero bueno. Agustín es el rey de la sonrisa matutano. ¡Premio para hoy! ¡Y aplauso también! ¿Sabes, amigo Agustín? Que gracias a haber conseguido una sonrisa maravillosa. Porque has picado, has picado con la sonrisa matutana. Te vas a llevar, ni más ni menos, una gran bolsa de Cheetos Sticks que contiene medio millón de cositas para ti. Y que Alejandra te va a hacer entrega en este momento. Esta, esta nueva bolsa de Cheetos Sticks con sabor a queso y ketchup. Que... Pues te aconsejo, Agustín, hijo. Los nuevos Cheetos Sticks... Me encantó. Los nuevos Cheetos Sticks contiene 500.000 pesetas. Los nuevos Cheetos Sticks con sabor a queso y ketchup. ¿Sabes, Agustín? De entregar dinero. Alejandra, ¿qué es lo que te llama la sonrisa? De patatas fritas. Agustín, de matutano, la sonrisa, que es el premio que tiene él. A ver, Alejandra, por favor. Sí. ¡Me daño millón para Agustín! Así me gusta. Ya puedo dejarlo, Agustín. Y además... Y además... Otro premio irresistible. Otra bolsa de Cheetos Sticks con sabor a queso y a ketchup para que pueda repartir con todos los que están allí. ¿Queréis, Cheetos? ¡Sí! Dale la bolsa, por favor, Alejandra. Con otro premio para Agustín. Para que comparta con sus amigos. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Ven a la bomba! ¡Disfruta! ¡Que sonríen, Matutana! ¡Hala! ¡Qué bonita! ¡Adiós, mi compañero! ¡Hala, hala! ¡Hala, hala! ¡Hala, hala! ¡A vuestras! ¡Papá! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? Pues mira, aquí, Matutana. ¡Muy bien, Matutana! Tengo dos informaciones muy importantes. Sí. Para los de casa, informaciones imprescindibles El producto de la próxima semana, producto matemano, es de nuevo el Chetos Stick Lo digo para que mandéis, además de las cinco bolsas, esa bolsa en concreto porque es un millón más de pesadas En total, tres millones y medio Y ahora, para los que vienen aquí a disfrazarse, el tema del próximo programa es... Buscando a Cleo desesperadamente Eso, y se pueden disfazar, por ejemplo, de flequillo de Leopatra Se pueden disfazar de pirámide O de veneno O de esfinge O de tobillo O de momia, o de sarcófago O de tantas cosas Vaya usted a ver Vaya usted a ver, oye mira, ¿por qué no me invitas a este avión? Vamos a nuestro avión Yo me voy, yo me matuboy Pongo los motores en marcha Motores en marcha Nos vemos Pero volvemos enseguida Hasta luego, chao, adiós Baja, 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 baja Un, dos, tres, un, dos, tres Dentro de un momento volvemos otra vez Estamos de nuevo con ustedes Estamos también con Miguel, con Pili Con toda la emoción de la recta final de la subasta Con los dos regalos que tenemos en la mesa El que recibimos de loco mía Que yo les decía que no tenía apartamento Y no les mentía Y el que recibimos de Gloria Trevi Que les dije que sonaba muy bien Que si les sonaba muy bien Tenían ustedes razón Y yo tampoco miento Pero seguimos hablando de moda Y bueno, yo creo que si en el mundo animal Hay algún animal O algunos personajes del mundo animal Que estén de moda Son ni más ni menos Los del show de Don Mariano Yo me temo que nos van a sacar en el un, dos, tres Me parece muy mal Ese programa aburre hasta las ovejas Muchacha, qué frase más estúpida Las ovejas siempre están muy aburridas Nunca había oído nada igual Unas vacas en un, dos, tres Qué estúpido Ay, pues no lo entiendo, bonito A mí el estadillo me encanta Yo encuentro más sexy a Carlos Herrera Oh, qué piñado tan curioso lleva Ah, es que acabo de ir a la pelo Me he puesto en manos del rupete Y ya ves Pues vaya timo Lo llevas hecho un repollo Y se te ve la pluma ¿Y qué? Somos tanto Cómo no paren de hablar Esos dos se me va a poner la cabeza Como un bomba Oye, ¿has visto lo delgada Que se ha quedado maricarpa? Mírala Envidiosos Que soy uno envidioso Lo que pasa es que he hecho un régimen A base de bioplankton Y me quedaron la espina Ay, hijo mío Qué pena más grande Te podría pasar un peine por la cabeza Por lo menos, ¿eh? Qué pasa, vieja Voy de estilo informático Mora más Y esas mechas que te has hecho Y rompió Ay, con lo que pasa Una va a criarlo El sarampión La misomotosis Y los cazadores Por favor ¿Alguien ha visto Mi carro de crema antiarrugas? Por favor Estoy hecho un desastre ¿Qué te parece, Paquita? ¿Un chacozón en la piscina? Oh, no hay nada Como vivir en un chalé En un chalecito adosado Ay, no sé ¿Qué te parece si me pongo el bikini? Oh, no, mujer Aquí los únicos que te pueden ver Son los vecinos Y ya sabes que son gente moderna Y educada Ay, el agua Qué buena Qué fresquina Ay, mira, Pepe Los vecinos ¿Qué? Gozando del agua, ¿verdad? Ay, qué asco Ay, qué verlos Tonsera Qué gente Ya te decía, Pepe Demasiado modernos Buenas noches, Lorotea Hola, Clarita ¿Cómo estás? Muy contenta por el tema de hoy ¿Es que te has encargado un cencerro de última moda? No, porque las modas pasan Y no debemos confundir las modas con las costumbres Las modas... No te entiendo Una moda no tiene importancia Pero una costumbre, sí ¿A qué costumbre te refieres? A incluir en los desayunos un buen plato de cereales, Pascual En cambio, yo puedo hablarte de las malas costumbres ¿Malas costumbres? Sí Y la peor de todas es estar vendida a la publicidad O sea que... Buenas noches, Clara Buenas noches, Lorotea Con ese humor especial que traen nuestros animales del show de Don Mariano Con estos cereales maravillosos que son ricos Y desayunos completos en vitaminas, calcio, hierro, fósforo Y que además, recuérdelo, tiene esta vaquita clarita Que si es una vaquita clarita de oro, le supone un millón de pesetas Que si es una vaquita clarita de plata, le supone 100.000 pesetas Y que si es una vaquita clarita de bronce, le supone una cónsola de videojuego Super Nintendo maravillosa para los más pequeños Y para ustedes, tarjetita Tarjetita, cómo no Vamos allá Tarjetita que dice así Es curioso, pero queremos hacer constar que muchas veces Se desechan los regalos de los anunciantes Y no sabemos por qué Dado que los mejores de esta temporada 92, 93 Los han ofrecido Nescafé, Nintendo o Pascual Y estamos seguros de que los concursantes Después de estar con nosotros y pensar con serenidad en lo que ha sucedido Les dará mucha rabia el haber rechazado algún regalo de algún anunciante Ustedes verán Hasta ahí podemos leer Tres regalos en la mesa Y nuevamente, pues, ustedes deciden cuál de ellos Dijan ¿La banico? Venga, la banico ¿Quién la banico? La banico ¿Venga, la banico? ¿La banico? Venga, la banico ¿Déjan ustedes el banico? Muy bien Decíamos que Ibiza marca siempre una peculiar moda donde se mezclan sol y vida nocturna Marra, azul y nudismo, ropas blancas, pieles morenas Y sobre todo, alegría de vivir Pues si ustedes esperaban tener la alegría de que les correspondiera un apartamento en Ibiza No se hagan ilusiones porque este premio no tenía nada que ver con un apartamento Esto ya se lo dije yo En cambio, si quieren tener la alegría de ir a Ibiza Y comprarse allí un apartamento No se preocupen porque podían haberlo hecho gracias al azulejo Sorpresa de porcelanosa que esta noche les ofrecía ¡11 millones de pesetas! ¡El super azulejo con 11 millones de pesetas! ¡El super azulejo con 11 millones de pesetas! Aquí un cariñosísimo saludo para todos los amigos de Jaén en nombre de porcelanosa Y en el nuestro propio, evidente Tarjetita de porcelanosa que se va por aquí Y abanico que también se va Con cierta tristeza lo hemos visto pasar este abanico Bueno Miguel, Pili, la vida continúa Y los regalos van a seguir llegando porque hoy seguimos hablando de moda La moda es una evolución y una revolución A veces las modas cambian, van cambiando Pero hay otras cosas que permanecen Y a veces esas mismas modas dan un circunloquio Y vuelven al punto de inicio Yo no sé si ustedes creen que me estoy haciendo un lío Pero vamos a hablar de un país que ha estado de moda Tal vez porque ha ocupado las portadas en este siglo XX En multitud de ocasiones Y ustedes verán como Como hay algo que permanece Y hay una moda que evoluciona alrededor Pero que a veces vuelve al principio Se lo cuenta mejor esta canción que interpreta Miriam Y que nos habla de Rusia Esta es la moda en Rusia y en el siglo XX Veámoslo ¡Gracias! Aquí les presentamos esta moda imperial que nuestro gran Farnicolás creó Se lleva la seda, el moiré, el astacán y el pueblo soñando poder comer pan Se llevan las perlas, el frac y el lando y asistir a los bailes de los romanos y asistir a los bailes de los romanos y asistir a los bailes de las perlas y asistir a los bailes de los romanos ¡Gracias! ¡Llejos están y diseñó así! Se lleva la bota, el carné, el capital y el pueblo soñando poder comer pan. Se lleva el partido y la depuración e irse a Siberia si dices que no. ¡Gracias! 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 Se lleva Maradona, la droga y el pan y el pueblo soñando poder comer pan. Se lleva hacer colas y ver Culebrón y hablar en voz baja del buen Gorbachó. ¡Gracias! 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 ¡Vaba! ¿Cómo se cambiaban de ropa? ¿Y qué me dice el pueblo, don Jordi? Pues el pueblo siempre... No se comía ni una rosca. ¿Nada? ¿Qué digo yo una rosca? Ni el pan, vamos, pobrecillo. ¡Qué lastimilla! Bueno, yo le dejo aquí el gorro y si usted alguna vez va a Rusia, póngase lo que hace frío. ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! La moda en Rusia, que efectivamente es cambiante. Y la moda de nuestras zapatas, que están bellísimas hoy con estos vestidos, ¿verdad? De Vitorio y Luquino. Vamos allá. Con esta tarjetita que dice así. En este siglo, el pueblo más sufrido de Europa sea tal vez el pueblo ruso. Por supuesto, deseamos que el pueblo ruso salga de una vez por todas de sus muchos problemas, pero nosotros sí que podemos evitarnos problemas. ¿Cómo? ¡Con el seguro Ocaso Hogar! Y aquí está el juego de Ocaso Hogar. Un seguro más grande que una casa que no puede faltar en ningún hogar. Por si Ocaso, con Ocaso. Y esta noche con Ocaso Hogar vamos a hablar de ese seguro contra incendio, explosión y caída de rayo. Caída de rayo. Y Ocaso Hogar les pone un juego con el cual ustedes pueden ganar, pues alrededor de 20 millones de pesetas con un poquito de suerte. El juego es muy sencillo. Ahí tienen ustedes 30 truenos que ustedes pueden hacer estallar. Porque en realidad, usted, Pili, puede hacer estallar, puede convertirse en Zeus-Torante o en Júpiter-Torante, depende de la mitología que escoja, y va haciendo estallar esos truenos. Por cada trueno, un millón de pesetas. Si ustedes fallan una vez, no pasa nada, pueden continuar o plantarse, como ustedes quieran. Si fallan dos veces consecutiva, pierden todo el acumulado, pero no todo. Porque tratándose de un seguro, como Ocaso Hogar, por si Ocaso ustedes perdieran todo, pues tendrían medio millón de pesetas asegurado. Medio millón de pesetas seguro. O sea que se trata de que usted vaya haciendo sonar esos 30 truenos. Hay muchos que suenan, y hay algunos que no. Dos fallos consecutivos pierden ustedes el acumulado. Uno, pueden continuar o plantarse. ¿De acuerdo? ¿Comprendido la mecánica del juego? Bueno, pues este es el juego que, por si Ocaso ustedes quieren jugar, les propone Ocaso Hogar. Tres regalos. Uno, que conocemos el juego, y dos, que desconocemos. Y mucha atención, y le muy fino, porque estos son los tres últimos regalos. Bueno, pero si hay un regalo que ya conocemos, que es el juego de Ocaso Hogar, hay dos regalos. Y en estos dos regalos, entre estos dos regalos, está ese regalo revolucionario al que yo me refería. Claro que revolución puede tener muchos matices. Puede ser revolución en un sentido muy positivo, o no. O no. Y ahora ya, bueno, yo creo que es el momento de tomar la decisión de una forma alegre, de una forma optimista, y decirme con qué regalos se quedan y cuáles regalos eliminamos. Jugamos. ¿Juegan ustedes? Eliminador. Sí, jugamos. Que vaya a salir. Por si acaso, juegan ustedes al juego de Ocaso Hogar. Pues bien, yo les voy a decir que este regalo, que sonaba bien, me lo guardo como secreto de sumario. No vale, no vale. Y que este regalo era el regalo revolucionario que, como les he dicho antes, jamás se ha dado en ningún canal de televisión, en ningún concurso ni en ningún programa. Y que también me voy a guardar, porque así, en cualquier otra semana, lo podremos desvelar. Mejor, mejor. Bueno, bueno, bueno. Y vamos a jugar. Hemos dicho que usted va a convertirse, Pili, en Zeus Toran. Cada trueno que usted saque de nuestro juego de Ocaso Hogar, un millón de pesetas. Al primer fallo, usted decide si se planta o continúa. No pasa nada, no pierde nada. Dos fallos consecutivos, pierde todo lo acumulado, pero les queda, por si acaso, el medio millón de pesetas del seguro. ¿De acuerdo? Aquí tiene usted cerillas, unas cerillas maravillosas. Ahí tiene los 30 truenos con las mechas. Introduzcase dentro de la tormenta y usted es la diosa a partir de este instante. Vamos a darle un fuerte aplauso a Pili para que tenga mucha suerte, para que fina la montonía. Y cuando quieras, Pili, adelante. ¡Bien! 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos!